El Chiringuito El Chiringuito El Chiringuito Vamos a ver Como pierde de vista El balón Y se le cuela Muy cerquita Del palo Que está cubriendo Y despista Álvaro Morata Y Aitor Y es lo que provoca Ese rechace Este es el gol anulado Una de las polémicas Edu, atención El gol de David López El cabezazo David García, perdón Y Ojo porque Vichel Se queda tendido En el suelo Vamos a ver ahora En la repetición Aymar Oroz Le toca en la cara Parece Le da en la cara Pero es cierto Que también Aymar Oroz Va hacia atrás Por el empujón De Jiménez Entonces claro Él se echa hacia atrás Abre la mano Y ahí impacta con Vichel Un Enfado de Arrasate Tremendo Esta es la expulsión Del técnico Del club atlético Sasuna Martínez Munora Que no duda Le expulsa Arrasate No entiende nada Y le escucharemos ahora En rueda de presa Porque está Muy, muy cabreado El técnico de Osasuna Y aquí Ojo Minutos después Expulsión A dos jugadores Enseguida vemos el gol De Riquelme El 0-2 Que va antes de esta jugada Pero aquí lo vemos Expulsión Esta es la primera Amarilla A Álvaro Morata Con el Chimi Ávila Este es el minuto Fijaos Y vais a ver La jugada siguiente Álvaro Morata Se va a proteger El balón al córner Le da un empujón Al central Dos Asuna Y el Chimi Ávila Que pisa Álvaro Morata Roja Directa Al Chimi Ávila Y segunda Amarilla Álvaro Morata Venían picados Y Morata Teniendo tarjeta amarilla No reacciona bien Y el Chimi Peor todavía Porque ahí le están empujando A los dos Saca la mano Le da a Muñoz Le da a Muñoz Y luego el Chimi Le pisa No sabemos si Con intención o no Seguro que no Pero es roja clara Y la jugada Antes de esas Dobles pulsiones Este gol De Rodrigo Riquelme Que marca su primer gol En liga Con la camiseta Del Atlético de Madrid Ese pase de Samuel Lino Esa contra Encabezada por Antoine Griezmann Que bien Aguanta Para no caer en el fuera de juego El futbolista brasileño Levanta la cabeza Ve a Riquelme Y luego Este detalle de calidad Al primer toque Como dibla A Eitor Y marca el segundo Para el conjunto del Cholo Sí porque Hace el movimiento de golpeo Amaga Y con ese amago Con el cuerpo Sienta Al guardameta de Osasuna Y solo tiene que empujarla Pues muchísima polémica Edu Que repasaremos ahora Con Juan Fesance Eso es Mucha polémica Y esto decía Joseba Arrasate Sobre Yagoba Arrasate Sobre la expulsión La polémica Una jugada clave La del guanulado A David García No sé si encuentras ahí Explicación tampoco No, ninguna No sé Vinimos de encajar córners El de Koundé aquí Con Pablo Ibáñez El del Getafe allí Con Chimi Es que hoy Le empujan a Aymar Le toca un poco Con la mano Tengo que medir mucho Las palabras Me voy a perder Dos partidos Por no decir nada Entonces Si digo lo que pienso A mí me encantaría Hablar con vosotros Y responder a las cuestiones Pero es que a veces No podemos Nos han quitado La libertad de expresión también Y yo creo que no Que es gol legal Clarísimo además ¿Qué crees que va a poner El árbitro en el acta Para expulsarte con Roja Directa Si tú dices que no le has dicho nada? No, no, no A ver Yo lo que le he dicho Que no es nada No es nada Que no es falta Pero es que le he dicho Con las manos en el bolsillo Porque a ellos Lo que no les gusta Es espavientos y todo eso Pero en línea Hay donde el árbitro Le ha dicho que Échalo, échalo Y me ha echado Pero no sé lo que pondrá En el acta Pero tenía las manos En el bolsillo Estaba diciendo No hay nada, no hay nada Pues la indignación De Yagoba Arrasate Y con eso en redacción Iñaki Villalón ¿Qué ha dicho Diego Pablo Simeone? ¿Qué tal Edu? Buenas noches Pues ha sido una reprensa Bastante breve Pero le han preguntado Por muchas cosas Entre otras Todas las polémicas Que ha habido en el partido Se ha mojado con la de Bitzel Él dice que Ha visto que hay un manotazo Que hay un golpe Y sobre la de Morata Lo voy a dejar un poco ahí En intriga Para que lo escuchéis después Pero también ha acusado El cansancio que lleva El equipo encima Dado que tenía Muchos jugadores lesionados Pero muy contento Simeone Con esta victoria Y no sabe todavía Con qué delantero jugará El próximo partido Ante el Cádiz Veremos si Riquelme Han estado ahí Bromeando en rueda de prensa Escuchamos a Simeone Bueno, a ver Tenemos que mirar La parte positiva Veníamos de un esfuerzo Muy grande Sabíamos que hoy Iba a ser un partido duro Donde nos encontramos Siempre con un rival Que te genera vértigo Que te genera Peligro Que te genera Siempre estar defendiéndote El último tramo del partido Con dificultades Ya lo vimos al Barcelona Cuando vino a jugar acá Que le costó También mucho Ganar ese partido A nosotros no pasó lo mismo En el primer tiempo Creo que hicimos un buen partido En el segundo No salimos de atrás Creo que el cansancio Influyó Para que no podamos Jugar Y eso Invitó A los Asuna Que haga un buen segundo tiempo Y después bueno Apareció un contragolpe Que necesitábamos Por eso Pensamos en Riquelme Para que Para que aprovechemos Cualquier Posibilidad de contraataque Que tengamos Y las han aprovechado Eso decía Diego Pablo Simón Luego más en el chiringuito En menos de 8 minutos 7 minutos 20 segundos Para que empiece el programa Con Josep Pedrerol Nos vamos hasta La zona mixta De Sadar Belén ¿Cómo estás Belén Sánchez? Vaya partido tenso No sé si hay protagonistas Ya o no En la zona mixta ¿Qué tal? Pues mira No hay protagonistas Porque el Atlético Ya se ha ido Contábamos esta mañana Que tenían apenas 15 minutos Para salir de aquí Porque cierran El aeropuerto de Pamplona Y si no ya tendrían Que salir desde Vitoria Así que los rojiblancos Ya se han ido Ha salido Rorro Riquelme No ha querido entrar En polémicas arbitrales Ha dicho que él tampoco Lo ha visto de cerca Y que prefiere No comentarlo Pues un poco Lo mismo que Arrasate Que parece que No pueden decir nada Acerca de los árbitros Prefiere no comentar Pero sí que ha sido Un partido muy bronco El Sadar es increíble Como empujaba Estaban absolutamente indignados Los aficionados a la salida Casi tanto más Que los propios jugadores Y el entrenador de Osasuna Gracias Belén Y vamos ya a ver El último partido No, el último partido no El siguiente partido Gracias Belén Granada 1-Betis 1 Diego Vales adelante Sí, vamos a ver Más partidos Que ha dejado Para cerrar esta jornada Ese empate Entre el Granada Y el Real Betis Balompié En los Cármenes Prácticamente lleno El estadio del Granada Y un puntito Que sabe poco A los dos Sí Y el Betis Que va acumulando jornadas Sin ganar Qué lástima Este jugadón De Lucas Bollé Tras el control Y el lanzamiento Que acaba en el palo Protagonista Hoy Lucas Bollé En el conjunto Nazarí Ese disparo De puertas Y la saca muy bien El portero del Betis Sí, gran mano arriba Porque el slalom Del jugador almeriense Había sido francamente bueno Pero ojo a esto Ojo Aquí llega El gol del Betis De Aho Qué zurdazo Imparable 18 años Tiene a San Y que había jugado Hasta ahora Solo tres minutos Ante el Rangers Estrena titularidad Y lo hace Con ese gran gol Y que para donde Maximiano Estamos viendo Ahí Y la siguiente jugada Anulado El gol al Real Betis Balompié Se ve que está Un poquito Adelantado En esa posición Y no vale No el jugador Que remata Chaydi Sino Aquí Ayose Que además El valor Le da en la mano Llega al central Del Betis La aloja Dentro de la portería De André Pero Estaba Invalidada la jugada Y ojo aquí Brian Zaragoza El jugador más Desequilibrante Desde Granada El centro Al segundo palo Y llega con todo Lucas Bollé Para marcar el empate Brian Zaragoza Que no había sido titular Se reivindica Por ese centro Y el ex del Elche Completa Un gran encuentro Y va a tener Una más El Betis Ese doble ocasión Y despeja André Había dicho antes Maximiliano No André Y se había estado En tu Almería Una más Para el conjunto Nazarí Ese remate Y pega mordido Y tiene que reaccionar Porque iba hacia el otro lado Claudio Bravo Pero saca El despeje Y más De Brian Zaragoza Y el cabezazo Que se va Por encima De la portería 8 millones Le costó al Granada Lucas Bollé Y desde luego Está reivindicándolos Y vamos con ese Otro empate El Celta Embalaídos Que por cierto Todavía no ha marcado Un jugador De su equipo En casa Porque este gol Que tiene a favor El Celta Lo ha marcado Rafa Marín En el central Ojo Vamos a ver Aquí El error De Rafa Marín Quería ceder El balón A su portero No la ve Y acaba siendo El gol Más tonto De la jornada No tiene situado A Sivera El pase no es bueno Porque fíjate La cantidad de veces Que bota el balón Sobre el césped Y el guardameta Babazorro Cuando quiere Ojo Hagi Aquí Zurdazo Y qué mano Que saca Villar Es lo mejor Que tiene el hijo De Hagi El golpeo Con ambas piernas De media distancia Pero Iván Villar Que se está sentando En la titularidad Aunque llegó Guaita Expulsión De Luca De la torre Ese golpeo A Hagi Y doble amarilla A la calle El jugador Del Celta de Vigo Y aquí Samu Que se estrena Como goleador Con el deportivo Alavés Ese pase de la muerte Y aparece El jugador cedido Por el Atlético de Madrid Para marcar su primer gol Esto es un gol De Samu Morodión Pero también del técnico De Luis García No tuvo buenos minutos Ante el Athletic Club Y le ha dado la confianza Con la titularidad Ahí Incluso El jugador cedido Por el Atlético de Madrid Tuvo el segundo Le saca a Minguez Sí Y más Para el Alavés Que quería Adelantarse En esos últimos minutos Y posible penalti A Renato De Renato Tapia Luis Rioja Esto decía Luis García Plaza Entrenador del Alavés Viéndole No soy capaz de adivinar Si está Moderadamente contento Contento Molesto Muy molesto No Estoy resignado Cero tiros a la puerta Del Celta Y no ganamos Cero Remates a la puerta Y no ganamos Salimos Eso decía Luis García Plaza Con eso en redacción Hoy hay especial Negreira Juanfe Sanz Llegas de la Federación Española Hace pocos minutos Eso es Edu Hace muy poquito Ha finalizado ese registro De la Guardia Civil En la sede del Comité Técnico de Árbitros En la Federación Española de Fútbol Un registro que ha durado 12 intensas horas Esta noche en el chiringuito Vamos a desvelar detalles De lo que ha pasado Ahí en ese registro Gracias Juanfe Un minuto y treinta segundos Para que empiece el chiringuito Pero me quiero ir a Bilbao Edu Velasco Jr ¿Qué tal? Buenas noches Vaya historia Vaya reportaje bonito Has hecho Edu Buenas noches Edu La verdad que ha sido muy emotivo Hemos estado con Con una aficionada del Athletic Que viene desde Saguntos Del puerto de Saguntos De Valencia Margarita se llama 90 años Y ha cumplido el sueño De conocer ahí a sus ídolos Ahí lo vemos Esa es la imagen Está como un yaín Eso es Ha sido precioso Sí, ha sido bonito Luego veremos el reportaje entero En el chiringuito Pero ha sido bonito Ha sido un buen motivo Porque la familia Le ha regalado de cumpleaños Ella cumplió 90 años en junio Y su sueño era Conocer al Athletic Conocer a sus jugadores Y pues eso Su familia la ha traído hasta aquí Ha sido impresionante De verdad que el vídeo Ha sido súper emotivo Agradecer al Athletic A sus jugadores Por la hospitalidad Y la familia Margarita se ha ido Súper emocionada Lloró mucho Pues imagínate Ha dicho que ha cumplido su sueño El día más feliz de su vida Luego lo vemos Edu Velasco Jr 40 segundos Para que empiece el chiringuito Para que empiece el especial Caso Negreira Conexión-Reacción José Álvarez Con información importante De lo que piensan Dentro del Barça José ¿Qué tal Edu? Así es Vamos a contar Cómo está el Barça Ahora mismo Respecto a este tema Y hemos hablado también Con un abogado De la defensa Del club Que nos ha explicado Lo que va a hacer Cuáles son los siguientes pasos Por lo tanto Tenemos las claves Los próximos pasos del Barça En este caso Negreira Pues enseguida Un programa intenso Emocionante Y con mucha información Y mucho público 100 personas Que están ya preparados Para vivir un programa especial El especial Caso Negreira Empezamos ya Con todos vosotros Josep Pedrero Muy buenas Bienvenidos 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 Vaya programa tenemos Os digo Os digo Os digo algo Yo quiero hacer un programa Un poco más No sé si divertido Pero por lo menos Simpático Os aviso Que ya tenemos Un programa más complicado El caso Negreira Es noticia Sabéis Entonces hay que hablar Del asunto Entonces será como Un curso de Derecho Gratis ¿No? Espero que pongáis atención Pero que no perdamos La esencia del chiringuito Gracias por venir Es un placer Teneros aquí Y que compartáis Con nosotros Esta aventura ¿Vale? Podéis aplaudir Silbar ¿Ibas a aplaudir ya? No, todavía no Hombre, ¿cómo estás? Bien ¿Eres Alberto? ¿Cómo te llamas? Andrés Andrés No me acordaba Andrés Te vi el otro día bien Bien, bien Aquí disfrutando La experiencia Vale, vale Espero que disfrutes Con todos ¿Vale? Chao Chao a ti Chao Venga pues Venga chao Venga pues Venga Empezamos El negreira Muchas preguntas Y además No hay jornada Sin polémica Así que también Hay que hablar de eso Y muchas cosas Hoy Aquí hashtag El chinguito de mega Por ahí ¿Vale? Queremos que Dejeis todas vuestras opiniones Vuestras impresiones Y todo lo que va diciendo Aquí lo leemos Venga José Luis Sánchez Hola ¿Vale? 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 La gran pregunta ¿Qué pasará? Juanfe Vente Juanfisán Vente Vente Juanfe Vente Vaya lío Queremos Osasuna Empezaba Gil Marín Del Madrid Que presionaba Y va Y se monta un lío En Osasuna Atlético de Madrid 0-2 Claro Polémica Dinos Sí Han anulado un gol A Osasuna En el minuto 75 Vamos a ver la jugada Porque es un gol anulado Por una falta de Bitzel Vamos a ver La jugada Esta que vais a ver Que tiene varias cosas El remate Es Es la leche el remate Pero Nos perdemos Lo que pasa justo antes Ahí está tendido En el suelo Bitzel Y ahora vais a ver Cómo con el brazo derecho Aymar Oroz Le golpea en la cara A Bitzel Con el empujón Porque el empujón Primero Jiménez Empuja a Aymar Oroz Y con el gesto Del empujón De Jiménez Le golpea Fortuitamente Porque no le quiere dar En la cara A Bitzel Fijaos Ahí está El empujón De Jiménez Primero Y con la mano Por favor Le golpea Aymar Oroz A Bitzel En la cara Es un chiste Es un chiste malo Anular este gol Yo creo que este gol No se tiene que anular Yo creo que este gol No se tiene que anular Que además falta de Jiménez Entre otras cosas Porque si no Tendremos que valorar Primero lo que hace Jiménez Claro Entonces como están forcejeando Entre dos jugadores Y este tipo de agarrones Son habituales en el área Y el golpe que le da Aymar Oroz A Bitzel Primero el fortuito Y segundo No me parece trascendente Lo que pasa es que el jugador Lo nota Y se tira al suelo Sí, pero sin el empujón De Hermoso No hay ese golpe De Jiménez De Jiménez El empujón de Jiménez Tampoco me parece Penalti Tampoco me parece Que haya que pitar penalti Por el empujón de Jiménez No, porque es el empujón Este típico de los córneres Pero es verdad Que el golpeo en la cara De Aymar Oroz A Bitzel Es motivado por el empujón de Jiménez Pero lo que no entiendo El Barc Podría haberle dicho Oye, que no es lo que parece No, porque es una jugada Es una jugada interpretativa Tomás Para mí debería haber sido Gol legal O sea, porque se empuja Primero empuja Jiménez Claro Que si no Tenemos que enjuiciar Si Jiménez le hace penalti A Aymar Oroz Que yo creo que no Porque van los dos agarrándose Pero claro No puedes olvidarte De lo de Jiménez Y luego valorar La jugada que pasa después No puedes perjudicar A Aymar Oroz Que es el empujado Es que Aymar Oroz Le empujan a él Y eso es lo que motiva El golpe a Bitzel Sin querer No es que aproveche Y que luego El golpe a Bitzel en la cara No es una agresión Flagrante Creo que esto forma parte De un córner Hoy no he comunicado No he comunicado Lo he mirado ya ahora Por lo tanto Una hora después No he comunicado todavía Para mí este gol Debería haber subido al marcador Vale Venga, aquí han dicho El protagonista Es a Belén Belén Sánchez Está ahí Justo me pillaste Intentando tener A Yagoba Arrasat Y ha salido en faésimo Me he hecho el gesto De que no va a hablar Aquí lo que más se oye En esto En esta zona Donde yo estoy Es que se nos ha quedado Cara de tontos Es lo que dice Todo el mundo Aquí en Osasuna El trato arbitral No ha sido el mismo En los dos banquillos Y te digo más El Chimi se ha ido tan enfadado Que me han dicho Que ha dado una patada En el túnel Según salía Y ha hecho un agujero En la pared Así que imaginaros El cabreo que hay aquí En el Sadar Y ya que Villalón Que han dicho Los protagonistas Dinos ¿Qué tal Josep? Angel Gil Marín Ha surtido efecto ya Es lo que piensa Claro Ya ha terminado Angel Gil lo que quería Ha surtido efecto Y ha comunicado de Gil Hombre, claro Y lo hizo ya el año pasado Cada vez que he comunicado A Gil Marín Los siguientes cinco partidos Favreos al Atleti Siempre hacen lo mismo Porque es así Y los vídeos Y los vídeos De Real Madrid Televisión ¿Qué pasa? Que eso no lo ve nadie O eso no afecta No, no hace efecto La penalti no ha pitado a la casa Yo puedo Comprarte tu argumento De los comunicados De Miguel Ángel Gil Marín Te lo compro Pero En la cronología Antes hay Un acoso total y absoluto Por parte de la maquinaria Que rodea a Real Madrid Pero sin efecto Y es Ah, eso no tiene efecto No, porque no nos ayuda nunca Porque lo dice Roncero Porque Roncero Y la maquinaria Real Madrid Televisión Sí, sí, no La maquinaria de Real Madrid Televisión Y la maquinaria Que rodea al Real Madrid No lo conseguimos ¿Cómo que eso qué? Te lo tengo que explicar Yo Si el Real Madrid Televisión Pone un vídeo Que es noticia Lo ponemos Si Gil Marín Raja del Madrid Lo ponemos también Pero no tiene Si Pepe Castro habla Lo ponemos también Pero no tiene la misma repercusión La maquinaria depende Que no tiene la misma repercusión Hice algo interesante La maquinaria está en todas partes No tiene la misma repercusión Lo que diga Pepe Castro Lo que diga Gil Marín A lo que diga el Real Madrid El tema es hacer El tema es hacer O no hacer el vídeo Es verdad que Madrid-Barça Tiene más fuerza Claro Si el Madrid no hace el vídeo Aquí no pasa nada Precisamente lo hace Porque sabe que va a tener Mucha repercusión Y eso presiona a los árbitros Que son seres humanos Es la televisión Es la televisión de un club Sí bueno Pero tú sabes que si hacen algo provocativo Si hacen algo provocativo ¿Qué era Barça-Tv? Lo hacía igual Barça-Tv Que yo lo veía alguna vez Vídeos de estos no hacía ¿Vídeos de estos? ¿Barça-Tv? Te digo yo ¿Qué vídeos de estos? Lo traje de Madrid Vamos Yo lo veía Seguían otros Imparcial Va a haber desaparecido Vamos con Pero vídeos así no Vale Arrasate y si me ore Venga Va Una jugada clave La del guanoblado a David García No sé si encuentras ahí Explicación tampoco No, ninguna No sé Venimos de encajar córners El de Koundé aquí con Pablo Ibáñez El del Getafe allí con Chimi Es que hoy le empujan a Imar Le toca un poco con la mano Tengo que medir mucho las palabras Me voy a perder dos partidos Por no decir nada Entonces si digo lo que pienso A mí me encantaría hablar con vosotros Y responder a las cuestiones Pero es que a veces No podemos Nos han quitado la libertad de expresión también Y yo creo que no Que es gol legal clarísimo además ¿Qué crees que va a poner el árbitro en el acta Para expulsarte con Roja Directa Si tú dices que no le has dicho nada? No, no, no A ver, yo lo que le he dicho Que no es nada No es nada Que no es falta Pero es que le he dicho Con las manos en el bolsillo Porque a ellos lo que no les gusta Es aspavientos y todo eso Pero en línea Hay donde el árbitro Le ha dicho que échalo, échalo Y me ha echado Pero no sé lo que pondrá en el acta Pero tenía las manos en el bolsillo Y estaba diciendo No hay nada, no hay nada Vale, enseguida El acta que dice Habla del acta Dice que fue expulsado por el siguiente motivo Por protestar de forma persistente Y reiterada Tanto al asistente número uno Como al árbitro Tras haber sido advertido En varias ocasiones durante el partido No dice nada ¿Persistente? No se ha dicho no hay nada Que no hay insultos No hay nada, no hay nada No puedes protestar No puedes hablar en la prensa Tampoco estamos ya buscando De verdad Se puede quejar uno Pero cualquier año O no hay libertad Quejate No dejan Quejate Pero si no hay meditación El árbitro venía ya mentalizado para eso Pero qué Opina Nos ha perjudicado ¿A quién se han tirado por decir? Nos han perjudicado ¿A quién? A nadie Pero bueno No vendamos milongas tampoco Depende de como lo digas Para que Depende de como lo digas Te puedan caer Porque claro Si lo dices con mala leche sí No con mala leche no Pues te sales caliente de un partido ¿Qué pasa el Barcelona por allí? ¿No te acuerdas? Ayudita con el penalti Es el penaltito de Lewandowski ¿Qué pasa el Aleti? Al final ¿Cómo cuando llegue el Madrid? Nada de nada Al final ¿Qué pasa lo que querían? ¿Qué pasa lo que dice la prensa de Pamplona? De Pamplona enseguida nos lo dicen En Navarra Te digo que son estos lloros No, no No para de llorar Desde que se ha sentado en la silla Hablamos de Osasunal Que llama denuncia Que cuando llegue el Madrid Que cuando llegue el Madrid Que cuando Deja el Madrid Es verdad ¿Qué es la realidad? Acción, reacción Si Gil Marín se queja De la campaña arbitral Del Madrid ¿Puede afectar también eso? Si decimos que la campaña del Madrid Afecta para favorecerle ¿Puede afectar lo que ha hecho Gil Marín Para favorecerle? La pregunta es lógica ¿Puede? ¿Ayuda a llorar? Entonces afecta La decisión será Otros partidos De que el Madrid Como llora Como llora En Real Madrid Le benefician ¿Puede uno pensar Que el Madrid Al llorar También le benefician? Hombre, si influir también El doctorar influye también ¿Le han beneficiado por llorar Al Atlético de Madrid O no lo han beneficiado? Igual que ayudaron al Real Madrid Después del vídeo No pitando un penalti al Barça Han influido tanto Los vídeos del Real Madrid Que sigue Clos Gómez Y Medina Cantalejo Como referentes arbitrales En este país Fíjate si han influido Los vídeos del Real Madrid Que os indignan tanto ¿Pero qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Las primeras cinco jornadas Ayuda a la Real Madrid La primera que nos ayudan Hace un vídeo Al día siguiente Penalti no pitado al Barça Si luego Carrasco Hijo de una penalti Es muy aburrido Es que soy muy cansi ¿No? Es que siempre lo mismo De verdad Es lo que tenéis Y lo que tenéis Vosotros Para 60 años Con el presidente del CTA En nómina ¿Vosotros lo vais a quejar? Que hoy hasta la Guardia Civil Y el juez ha hablado 60 años pagando El presidente del CTA ¿Qué piensas tú? Y aquí denos No, a mí me parece Que no tiene nada que ver Lo que se está diciendo Ni de los vídeos O sea, la polémica Puede ser polémica El contacto existe hoy Entonces, a mí Me parece que son temas Que no tienen nada que ver Uno con el otro O sea, el contacto está El árbitro ya lo puede pitar O no pitar Es decisión del árbitro No creo que nadie haya influido Sobre el árbitro hoy Es así, vale Alex Silvestre Alex, hola Vamos, Alex Bueno, estamos ahí, ¿no? Afecta o no afecta esto ¿Cómo lo has visto tú? Sí, a ver Yo entiendo el enfado De Arrasate Claro Entiendo, es así Porque creo que no puedes Anular un gol por eso Porque hay un previo empujón A Jiménez Y el manotazo Es fruto de ese empujón Entonces, creo que está mal Anulado Y que entiendo las quejas Y luego, además Coincido con él En que no puedes hablar En rueda de prensa Es que además No puedes decir lo que piensas No es verdad eso No, no, sí Sí es verdad, Juanfe Sí es verdad Porque te expulsan dos partidos No, perdona Es que porque Los árbitros son muy sensibles Y ya a la mínima Tienes que ir ya Empezamos mal Empezamos mal Desde el punto de vista Con la premisa De que sanciona a los árbitros Los árbitros no son sensibles Porque no sanciona a los árbitros De parte Sanciona a la federación No a los árbitros Pero aparte de eso Ellos se sienten dolidos Y dudas de su honorabilidad No, efectivamente Creo que eso es suficientemente grave Como para que se les sancione Cuando se duda De que ellos No se equivocan Sino que de manera premeditada Se equivocan Ese es el matiz El Yagob Arrasate Puede llegar a la rueda de prensa Y decir El árbitro se ha equivocado Creo que se ha equivocado En esta jugada La jugada es un gol legal Me parece que el árbitro Tenía que haberlo hecho De otra manera Otra cosa es que hubiera dicho El árbitro de manera premeditada No ha querido Dar validez a ese gol O sea que se pone en duda A su parte La prensa de Navarra Que dice Los tiene ahí Nico Hola Nico Muy buenas ¿Qué tal Josep? Pues es muy llamativo Tenemos como os ha contado En directo La narración en directo De noticias de Navarra Este Atlético de Madrid Osasuna Este Osasuna Minuto 75 Que es en el gol anulado Lo narran así Gol anulado a David García Parece pero con un ojo tremendo Que Budimir roza a Bitzel Y por eso anulan el gol Es tremendo Siguen Minuto 75 Y ahora echa Yagoba ¿Pero esto qué es? Minuto 87 Doble expulsión El Chimi con roja directa Y Morata con doble amarilla Martínez Munuera Se ha hecho el protagonista Absoluto Del partido Para mal Y seguimos 5 de descuento Un minuto más que en la primera mitad Con 3 expulsiones Y un gol anulado Tremendo Y finaliza Fin del atraco Perdón Del partido Bueno es en caliente Desde el momento que dice Que le roza Está faltando la verdad Porque le da un aguantar No, no, no No, no No le da un aguantar Que le roza Rosa a Wichel ¿Quién? ¿A quién? ¿No? ¿Se ha jugado? Un rubio del Barça Un rubio del Barça Richard Wichel La afición de Asuna Está muy enfadada Hablando sobre todo Sobre el gol anulado De hecho Estereotipe Nos dice que estaba allí En el Sadar En primera fila Se decía Si los árbitros De verdad Se ven presionados Por los vídeos Es que tienen entonces Muy poca personalidad Y hay muchas preguntas De para qué queremos el Bar Para qué sirve el Bar Sobre todo Decía Juan Manuel Porque sin el Bar Este gol No habría sido anulado Atención la imagen Gonzalo Cuéntame una imagen Que tenemos Que ha captado Belén Sánchez En el Sadar ¿Cuál es Gonzalo? Pues una imagen Muy llamativa De Simeone Del Cholo Simeone Hablando con su hijo Y gesticulando Sobre la acción polémica A ver qué tal Vamos a verlo A total y a escucharlo La cara del hijo Que dice Papá no es falta La cara del hijo Papá no es falta El chaval No ha querido Ser a su padre Muy buena la imagen Belén Ahí Padre e hijo Hablando de la jugada De la acción Muy fuerte Muy fuerte Muy buena Es que tú lo puedes engañar Tú lo puedes engañar A tu padre Belén Roncero Y ahora Belén Sánchez También Está feo El hombre Hola Sí, sí Josep Estaban ahí Estaban los dos hablando Es Gianluca El hijo mediano Que viene a casi todos los partidos Con Simeone Y sí, se han puesto A comentar el gol Es verdad que a Simeone No le ha dado tiempo A verlo en la tele Porque ha tenido que salir rapidísimo Se han ido nada más Tenían 15 minutos para recoger Ha tenido las flas La rueda de prensa Y han salido rápido Y no le ha dado tiempo a verlo Así que Esa ha sido casi la primera conversación Que ha tenido del gol Pero conocéis a Simeone Es muy canchero Y él Las faltas Pues las considera Un poco más que eso Lo que pasa que Esta vez le sabe Beneficiado Vale, vale Algo más Belén Desde Pamplona Pues desde aquí Ya casi nos van a Apagar la luz Pero lo que os digo Indignación total Aquí en el Sadar Más no se puede decir Más alto y más claro Ya que Arrasate dice Que él no se puede expresar Pues lo decimos desde aquí Están todos absolutamente indignados Gracias Belén Hasta mañana en Jugones Gracias Buenas noches Chao Venga Tenemos el caso Negreira Como si nos apetecieron Hablar de cosas más divertidas Pero ha habido novedades importantes Hoy citamos un poquito Porque el Barça ha sido imputado Por cohecho Por cohecho Que sería algo así como soborno ¿Correcto? Correcto No vayáis Va a llegar Tranquilos Lo bueno se hace esperar Correcto Imputado por cohecho Es el nuevo delito Que se le atribuye al Barça Un auto de 21 páginas En las que el juez instructor Determina que el club pagó A un funcionario público Enríquez Negreira Un hecho según el magistrado Sin precedentes en nuestro fútbol Conclusiones basadas en los pagos Del Barça a Negreira Casi 8 millones de euros Desde 2001 hasta 2018 Alertando de que esos importes Paran cuando el entonces Vicepresidente de los árbitros Sale del cargo Además el juez es tajante No existe ningún contrato Por escrito con Negreira Comentándole la tarea de asesoramiento Por lo que el Barça había incurrido En cohecho activo Al ser el pagador De cantidades de hasta 700.000 euros anuales Administración desleal Corrupción entre particulares Y falsedad documental Tres delitos por los que el Barça Ya estaba imputado Y a los que ahora Se suma un cuarto Por cohecho A ver si no podemos entender esto Alfonso Pérez Medina Es perdió en tribunales De la Sexta ¿Qué estamos? ¿Qué ha pasado nuevo? Bueno, es muy importante Porque hasta ahora La investigación se centraba En un delito de corrupción Entre particulares Corrupción deportiva Es decir, intentar influir En la competición Con esos pagos a Enrique Negreira Para alterar los resultados Hoy el juez mete una variante A ese delito de corrupción Entre particulares Que es el del cohecho Hace una interpretación Que es novedosa Se basa en la jurisprudencia Del Tribunal de Justicia De la Unión Europea Un caso con la Federación Italiana Para entender que La Federación puede ser entendida Como una entidad pública A pesar Porque normalmente Se entiende que las federaciones Son entidades privadas Pero considera que A partir de esa jurisprudencia Y como las federaciones Tienen funciones públicas Por ejemplo Repartir las subvenciones Organizar las competiciones Puede ser considerada Que tienen un carácter público Si tienen un carácter público Sus dirigentes Como Enrique Negreira Serían funcionarios públicos Y esos pagos Que se le hacen Podrían constituir Un delito de cohecho ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues por dos cosas Primero Porque en la modalidad Más agravada del cohecho Que es el cohecho Para que un funcionario público Haga un acto ilícito Esa sería la más grave Está penada Con hasta seis años de cárcel Un soborno Un soborno Un soborno Y para que haga algo ilegal Eso es lo más grave Que puede pasar Diciendo que el Barça Pagó a Negreira Para hacer algo ilegal Y el juez lo dice Porque dice que Enrique Negreira Sí, sí El juez lo dice El juez dice El juez dice que Enrique Negreira Conocía la ilicitud De lo que estaba haciendo Lo dice textualmente Hay un auto que apunta Que el Barça está pagando Para conseguir un beneficio Exacto Y que Enrique Negreira Sabía que lo que estaban haciendo Era ilegal Es un soborno Es un soborno Y estaría en la modalidad más grave Que se intuye Y que es lo importante Que es lo importante Que ese delito más grave La prescripción es de 15 años Es decir Como la investigación se inició en 2019 Habría que retrotraerse hasta 2004 Que afectaría a La Porta Afectaría a Joan La Porta Que podría ser imputado Eso es lo más importante del auto de hoy Y luego otra cosa también J, ¿por qué no estás de acuerdo en Alfonso? No, no estoy de acuerdo Pero no No, por desgracia Estamos aprendiendo todos un poquito Y la verdad que Por desgracia No es más que él ya No, no, no Yo te decía no a ti A mí, ¿yo qué he dicho yo? Has dicho Vamos, estoy dando He repetido lo de Alfonso No, no Es que el truco aquí está él El Barça es imputado, ¿no? El Barça ya estaba imputado Y hoy se le añade un nuevo delito Y hoy por el tema este Imputado, ¿no? Y hoy Pero acusado de algo Cuatro delitos No, no, no Al inicio de la investigación Solo puede tener la condición de imputado de testigo Por eso te digo Imputado No acusado Entonces no podemos afirmar cosas Como las que estamos afirmando O dando por hecho ¿Por qué razón está imputado el Barça? ¿Por qué, Jota? ¿Por qué? No, no, por lo que está diciendo él Por soborno Imputado Por soborno Imputado Por soborno Pero imputado Por soborno Pero no acusado Pero no acusado Estamos en ese trámite progresal Y por tres cosas más Y por más que van a salir Y por más que van a salir ¿Este va a ser el nivel de la noche? No, no El nivel es que llevo siete meses Y quiero una prueba Dame una prueba, José Luis Dame una prueba Dame aquí una prueba Una Una prueba quiero yo Una Siete meses Doce horas han estado buscando pruebas hoy Quiero una prueba Vale Una, ¿la tienes tú? ¿La tienes tú? La tengo ¿La tienes tú? La tengo Sácalá Siete millones de euros ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Siete millones de euros ¿Para qué? Siete millones de euros Entonces, si llevan siete meses de investigación Y siete millones de euros pagados ¿Por qué el Barça sigue compitiendo en todo? ¿Por qué? Porque está solo imputado No acusado ¿Tienes tú alguna prueba para que se pueda acusar al Barça? No la tienes ¿La tiene Tomás? No la tiene ¿La tiene alguien aquí? No la tiene Yo creo que la gente se merece un poco de nivel en este debate La gente se merece un poco de nivel Yo creo que tú como culé Deberías hacer un poco de autocrítica Y un poco con la cara sonrojada De que sea el Barça una noticia por esto Y preguntarte ¿Por qué durante esos años? Porque les interesa que sea noticia Preguntarte durante estos años ¿Por qué pagó? ¿Por qué cesó esos pagos? Cuando Enrique Negreira Fue apartado de su posición En esa posición tan importante ¿Por qué? Yo creo que lo más importante Jota, lo más importante Es que tú como culé Tú como culé Porque al final aquí El resto Estamos Yo creo que Tristes y avergonzados De que el fútbol español Esté otra vez Metido en el hoyo Metido en el hoyo Y tú como culé Deberías decir ¿Por qué mi club Ha pagado durante 20 años 7 millones y medio de euros Al vicepresidente Del comité técnica de los litros? ¿Por qué paró? ¿Por qué la porta Actual presidente Cuadruplicó esos pagos? Y ahora Alfonso Solo te ha explicado Que hay un auto de un juez Después de la investigación De la semana pasada De la Guardia Civil Que imputa otro delito más O hecho Al fútbol Club Barcelona Y a ti te da la risa ¿Y? Y a ti te da la risa Y yo te pregunto ¿Y? ¿Os creéis impunes? Yo creo que os creéis impunes No, impunes no Impunes Yo creo que os creéis impunes Después de 25 años así ¿Os creéis impunes? Yo creo que tendréis Que pedir perdón Pedir perdón ¿Por qué? Pedir perdón ¿Por qué? No, perdón Tendréis que pedir vosotros Por acusar Y intentar dañar La imagen del Barça Cuando no podéis demostrar Nada Pero que están los 7 millones De pago Pero cuando digo nada Es nada Pero los 7 millones José Luis 7 millones de euros Los 7 millones José Luis Es verdad que salieron del club Y yo me hago dos preguntas Que todavía no me las ha contestado nadie ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde ha ido ese dinero? Y dónde hay una prueba De que hay algún árbitro Que realmente haya aceptado un dinero Y haya hecho Perdona Yo te he escuchado todo el rato Que haya hecho algo ilegal De momento De momento Hay un hecho Hay un hecho Que ha hecho un daño reputacional al Barcelona Brutal Que es que se ha pagado Se ha pagado 7 millones de euros A un señor Que es el vicepresidente del Comité de Álvaro Que nos ha estafado Hay que ver Hay que ver dónde ha ido ese dinero Hay que ver dónde ha ido ese dinero 17 años estafando No, no, no Pero que es que Os hace grande No, no, no Es que Vosotros frivolizáis mucho con esto Y decís Un momento Y decís que hay que quitarle títulos al Barça Demostrad Sacadme un solo árbitro Uno Uno Que en 18 años Haya dicho Sí Yo he aceptado ese dinero Y he arbitrado a favor del Barcelona Punto número uno Punto número dos ¿Por qué ahora hay cohecho? ¿Por qué ahora hay cohecho? Pues porque este señor Este juez Que es un juez instructor Por lo tanto Es investigador Joaquín Aguirre Joaquín Aguirre Tendríamos que averiguar Quién es Joaquín Aguirre No ha encontrado Nada de juez No, no, no Es Barcelona No es un juez de Barcelona Joaquín Aguirre Es madridista No, no No tengo ni idea No tengo ni idea Pero sí que tiene Sí que tiene Está en Barcelona Es bastante probable Pero no lo sé Mira Tiene un pasado con el juez Que tiene un pasado Con casos como estos Y seguramente nos lo explican El caso Bolhov El caso Macedonia ¿Buen juez? ¿Perdón? ¿Buen juez? Sí Sí, sí Y fueron casos Peor que estos Y intentaba buscar pruebas Durante años, años Y quedó en nada Imputó a todo el mundo Cuerpo Nacional de Policía Guardia Civil Mossos de Escuadra Absolutamente todo ¿Sabes qué acabó? ¿Cómo acabó? En nada Sí, pero es que Este juez Compañero experto en tribunales De Antena 3 Y ahora son soles Con soles está él Por las tardes De Antena 3 Dinos Vamos a ver si Es difícil Hacer entender La diferencia que hay Alfonso lo conoce Perfectamente Entre encartado Imputado Investigado Condenado No es una clase de derecho Esto es un programa Fue el caso de la Rosa Fue el juez que metió En la cárcel a Javier de la Rosa Fue el caso Que el juez Que llevó el caso De las viviendas Enfermas de aluminosis En el barrio Del Turó de la Peira Que se caían como azucarillo Aquellos pisos Fue el caso El juez del caso Macedonia Caso que yo conozco Directamente muy bien Fue Es el juez Del caso Volhoff Y ha deseado ser Volhoff Es el juez Es el juez Finalmente Ha conseguido ser Lo que deseaba ser Que es el juez Del caso Macedonia Era el instructor Número uno Pero estaba muy abrumado De trabajo Y pidió ayuda A la sala de gobierno Del Tribunal Superior Para que le colocaran Una juez De apoyo Esta juez Es la instructora Número nueve De Barcelona Silvia López Mejía Por cierto Una gran amiga del juez Hasta hace no mucho Porque ahora no son amigos Se han enemistado Por cuestiones Que son un poco largo Explicar Y esta magistrada Le llevaba la mitad De los asuntos Que entraban en su juzgado El caso De Negreira Le llega A la sección Que en aquel momento Circunstancialmente Ocupaba La juez Silvia López Mejía Y se pone a investigar Y él se lo quiere quitar Pero dice No pues lo puede usted quitar Porque a pesar de que usted La presidenta del El presidente del juzgado Yo estoy aquí para ayudar Y me ha caído a mí Me ha caído en mi sección No a la suya Es cuando acaba el periplo De seis meses De De soporte Que tenía encomendado Esta juez Que por fin Aquí se hace Con la investigación Y empieza a investigar Es buen juez Le encanta el show Yo te voy a explicar una cosa Este señor Eh Imputó Investigó Y quiso procesar Y no lo consiguió Porque la audiencia Se lo perivió Por cohecho Pasivo Y activo A una persona Y finalmente La audiencia Le avergonzó Y le dijo A ese juez Que se equivocaba En un caso Exactamente similar Al que hay ahora ¿De quién era? ¿Podemos decirlo? Esa persona era yo ¿Cómo? El juez Aguirre A mí me imputó Y me investigó Por cohecho Activo Y pasivo Y tuvo que venir La audiencia De Barcelona A sonrojar Al magistrado Y decirle Señoría Se está usted Equivocando No puede usted Procesar Ni investigar Ni llevar a juicio Como así fue Al señor Quílez Por cohecho Por lo tanto Tengo una experiencia Directa Un conocimiento directo De quién es este juez Que conozco desde hace 25 Creo que te llevas bien con él Para entender Rosería Dicho Dicho Lo cual Si tú Invito a todo el mundo Si tú No le sentes A ti No le sentes Falta imparcialidad Claro Venga Porque aquí a todos Nos encanta el fútbol Alex Hemos situado este juez Que digamos que Es un juez que va por todas Para entenderlos No es pasivo No es conservador No, no es Le gusta Le gusta Le gusta Es mediático Le gusta estar en los papeles Pero no es el protagonista ¿Qué pasa? ¿Que esto ya por eso? No, estamos describiendo Al señor juez No, no, no No ha dicho que sea A ver Es mal juez No ha quedado claro No ha dicho eso Yo no sé quién Para decir que sea mal juez Si fuera mal juez Ya no estaría creciendo Por eso digo Por hecho que es malo Yo no he dicho nada ¿Cómo hace ruido? No, calma Dice Le gusta el rollo este Le encanta Es mediático Eso no quiere decir Que sea mal juez Eso es el negativo Le gustaba Hombre Tampoco le habéis seguido La trayectoria a vosotros El caso Macedonia Tú lo sabes Sí, sí, yo sí Alfonso Hombre, es un juez mediático Evidentemente Es un juez que yo creo Que va por todas Efectivamente en este caso Que ha decidido investigarlo Hasta el fondo Y yo creo que hay que tenerlo Bastante claro Es un buen juez Un mal juez Bueno, yo no le he visto hacer Nada raro Le conozco sobre todo El caso Volkov Y no le he visto hacer Nada especialmente raro Bueno, el curso De manifiesto Pues que Pues bueno Pues investigar Está abierto Investigar por ejemplo Los vínculos que había Del procés con Rusia Que eran bastante evidentes Por ejemplo Ah, es que el procés Metido por dentro también Bueno, es que Víctor Tavadellas Que era alto pano De la Generalitat Y dejó cuatro días antes Del 1 de octubre A Rusia Pero, pero, pero Si va a haber amnistía Tranquilos amnistía Es el historial No os preocupéis Es el historial del señor Aguirre Es el historial del señor Aguirre Es el historial Se va a pactar la investidura Te cuento esta Porque ya me la sé Ya me la sé Se han visto rodeados Y ahora La batería mediática de Barcelona Es Hay que desacreditar al juez Como sea Eso es Porque si desacreditamos al juez Así no será horrible La sentencia que nos viene Porque hoy se han dado cuenta Que están rodeados Al final creían Que esto iba a acabar En un cajón archivo Y no Eso va a acabar ¿Dónde va a acabar? Demostrando que nadie paga 7 millones de euros A un árbitro Por unos estos Que son infantiles O sea, lo que hay que decir La verdad Y tiene razón José Luis Eso lo hace el Madrid Y yo le exijo aplicaciones Como socio del Madrid Porque me avergonzaría De que mi club hubiera hecho eso Instale lenguas Instale este programa Siento el protagonista Por una cosa que está Alejada del fútbol ¿Tú crees que Enrique Negri Cobra 7 millones de euros Por unos informes infantiles Por favor No sabemos todo Lo que ha pasado Te saco hasta las ligas 5 ligas Le debéis al Madrid Que las toque apuntadas Con datos 5 ligas Que se ganan 2 por 1 2, 3, 4 puntos Y te saco hasta 10 partidos Donde el Madrid Fue perjudicado Y claramente favoreció a Barcelona ¿Sabes cuando le preguntan? Yo no recuerdo No tuve constancia Nos ha jorobado Se me pone en alfombrera roja Yo me hago loco Yo, ah, mío Pío, pío Que yo no he sido Esto es muy fácil No era como dice Carmo Aquella trampa que tenéis No vais a demostrar Que ningún árbitro Fue comprado Claro que no La organización Estaba montada De tal manera Que había autocensura Arbitral Que yo hablaba Con Madrid 1 Y sé lo que pasaba En Hotel Merida Barajas En las concentraciones Donde se sabía Que el que se había equivocado A favor del Barça Le iba muy bien O final de Copa O internacional Y los poquitos Que se equivocaron A favor de Madrid Fuera Eliminaron el sistema Acababan en segunda Y fuera la internacionalidad Chicos Se lo decían hasta Sus mujeres Oye Que es que no se echan Que aquí quieren que ganen el Barça No te metas en líos No te compliques la vida Y lo digo Y lo afirmo Y no me van a llamar No de práctica Tengo que declarar Es la realidad Durante 17 años Enrique Negre Permitió Que el Barça Tuviera un trato de favor Arbitral Y cinco ligas regaladas Y sustraer a Madrid Por los arbitrajes Ya está Hemos intentado que el público Estuviese repartido Como veis Con lo cual está Está equilibrado Está muy equilibrado Todo Está la cosa igualada Está todo muy igualada Muy bien Con el discurso fácil El aplauso fácil Ya que te gustan tanto las estadísticas Durante 17 años Que estás hablando del caso Negreira El Barça El mejor Barça de la historia Ganó solo dos ligas más Que el Real Madrid Creo que algo mal hicimos Es más Yo recuerdo ligas Por ejemplo En el campo del Betis Pasa que nos quitan una liga Medio metro Entonces No sé Es un poquito raro Entonces Tomás Ya que te atreves a lanzar este mensaje Yo os animo A que saquéis pruebas De verdad Os lo pido Os lo pido Porque escúchame una cosa Suscríbete Con la voz de prueba En la instrucción Jota El asunto está En influir o intentar influir Eso es en el caso De la corrupción deportiva Pero es que Lo más importante Es que hay una modalidad También del delito de cohecho Que es el cohecho impropio Que es dar un regalo A un funcionario público Por ser quien es No hace falta que este haga nada Eso ya estaría demostrado ¿Puedes explicar el tema del funcionario? Ese sería el caso más leve Sería un año de cárcel Únicamente Es por ejemplo El caso de Francisco Camps Con los trajes La urtel Le regala trajes No está demostrado Que él a cambio haga nada Eso Pero fue sancionado Sí, sí No, no En ese caso fue absuelto Fue absuelto Pero bueno Porque no había pruebas Porque no había pruebas Pero en todo caso Porque es lo importante El funcionario Lo importante es que En este caso Acreditando ya los pagos Que están perfectamente acreditados Siete millones de euros No haría falta Que Enrique Negreira Tomara ninguna decisión Es decir Con las pruebas que hay Valdría para condenar Pero eso Eso no significa Lo que dice Pero es que Es que no haría falta Eso es importante Todos damos por hecho Que presuntamente Este señor ha cometido Un delito Damos por hecho Que el Barça También presuntamente Ha cometido un delito Pero aquí detrás de esto Hay otra figura Que es la organización arbitral Para que hablemos De que ha habido Corrupción por parte De los árbitros Tiene que demostrarse Que ha habido algún árbitro Que ha sentido presión Es lo que se ha buscado hoy El árbitro No, no Digo para acusar No, vamos a ver Es que se están virtiendo Acusaciones sobre árbitros Que actualmente Son árbitros de nuestra liga Y que formaron parte Del organigrama De Enrique Negreira Pero no tenemos Por qué ensuciar a esas personas Esa persona Es posible Que no supieran Ni siquiera Lo que estaba haciendo Enrique Negreira En esta modalidad ¿En los últimos 50 años ¿Ha salido algún árbitro Diciendo que se ha favorecido Al Barça? No, pero no saldrá Te pregunto ¿Y ha salido alguno Diciendo que se ha favorecido Al Real Madrid? Rigo ¿Cómo? Rigo sí salió ¿Cómo, Juanfe? ¿Has dicho que no? No ha salido ningún árbitro Diciendo que se ha favorecido Al Real Madrid Que le hayan pagado Por favor No, no Que tenían presiones Para favorecer al Real Madrid ¿Ha salido algún árbitro? Te pregunto ¿Os suena un tabarrantia? ¿Os suena? Rigo Diego antes Con José Con José Con José Con José Con José Vamos Diego Venga Porque ya sabéis Que Billón está Es el Diego Soria A mí A ver A mí como hombre de fútbol Esta situación Me preocupa muchísimo Veo la tranquilidad De Jota y de Carma Y me llama la atención Porque insisto Como hombre de fútbol Este tema me preocupa mucho Pero por otro lado Veo que esto es Un Real Madrid-Barcelona O un Barcelona-Real Madrid Y me parece Completamente Desafortunado El discurso Que acaba de decir Roncero Porque Esto está poniendo En riesgo El fútbol nuestro Nuestra liga Que para mí Es la mejor liga del mundo Y la marca Fútbol español Que es Mucho más grande Que todo lo que estamos hablando Pero yo he tenido Pero yo he tenido La fortuna De vivir en primera persona No me lo ha contado nadie No ha venido nadie A contármelo Lo he visto en primera persona Lo que pasaba Cuando el Sevilla Se enfrentaba al Barcelona Lo que pasaba Antes Durante Y después de los partidos Insisto No me lo ha contado nadie Lo he visto yo Lo he saboreado yo Y yo No he tenido Jamás Jamás La sensación De que en un Sevilla Barcelona O en un Barcelona Sevilla Los árbitros Han favorecido Al Barcelona Porque hemos disputado Títulos con el Barcelona Y se los hemos ganado Y eliminatorias Y se los hemos ganado Y la gente del fútbol A la cual he pertenecido Y sigo perteneciendo Jamás Tenemos la sensación De que los árbitros Han favorecido al Barcelona Y probablemente Probablemente Si hacemos una encuesta A la gente del fútbol Probablemente Bueno Sorpresa no te vas a llevar Sorpresa no te vas a llevar Pero al primer equipo Que señalan Ya te digo yo Que el Barcelona no es Ya te digo yo Que el Barcelona no es Y te digo Y te digo Rosero Que esto A mi no me lo ha contado nadie A mi no me lo ha contado nadie Esto Lo he saboreado yo Lo he olido yo Antes Durante Y después De los partidos Entonces yo sé Como los árbitros Se comportaban Desde que llegaban Al 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 Desde que llegaban Cuando nos enfrentábamos Con el Barcelona Al Sevilla Y que es lo que pasaba Cuando llegaban Y a mi no me ha dicho Ningún árbitro Jamás Me ha dicho un árbitro Vamos a retrasar el partido Cinco minutos Porque se está Vendando un tobillo Luis Y yo he dicho ¿Cómo? Que se está vendando un tobillo Luis Que Luis Y me dice No Luis Figo Que se tiene que vendar un tobillo Luis Figo Y hay que empezar un partido Más tarde Eso Ha pasado con el Real Madrid Y con el Barcelona No ha pasado nunca Te quiero decir con esto Te quiero decir con esto La gente de fútbol No tiene esa sensación Estamos con el tobillo Luis Especial sobre el tobillo de Figo Yo ya flipo Es cuando tengas oportunidad Es ridículo esto No pero Pero es que Venimos a hablar de Negrera Y el tobillo de Figo No pero vamos a ver Que no es el tobillo de Figo Que no es el tobillo de Figo Otra vez Si tú te quieres quedar Con el tobillo de Figo Para el juez Vamos a ver No es que aquí Lo que estamos intentando transmitir Si tú te quieres quedar Con el tobillo de Figo Hablamos del tobillo de Figo Pero yo te digo No, no he visto nunca Es que lo que estamos Lo que estamos metiendo En el ambiente Es que hay los árbitros Fueron el Senador Barcelona Claro que hay los árbitros Que ha cobrado del Barça Y de nadie más No, no, no Pero párate ahí Pero párate ahí Pero párate ahí Solo del Barça no No, que después de eso Solo del Barça no No, no Hay más equipos ¿De quién más cobró? Dinos, adelante Tiempo No, no Yo no voy a meter Todos sabemos los equipos Yo no voy a hacer Tiempo Yo no voy a ser Quien diga los nombres No voy a ser yo Quien diga los nombres Que ha cobrado del hijo de Negreira Que han cobrado del hijo de Negreira Que han cobrado del hijo de Negreira El Barça es el único club No, que han pagado Que han pagado Que han pagado por el coche Árbitros que han pagado por el coche No, no, no Es que no Es que se puede vender Que el Barça ha comprado árbitros Que es como les interesa Para dañar la imagen del Barça ¿Qué te ha dicho eso? Es que no se enteró Por favor En principio ha sobornado Presumbre del sobornado Al vicepresidente Eso queda muy bien No, no Que queda muy bien No Eso vende Y que además No vende No, es que es real No Que no es real No se puede decir que es real Jota Negreira ha reconocido él Que ha cobrado 7 kilos del Barça Él Por la neutralidad ¿Y cómo qué? ¿Y cómo qué? Es que buscaba neutralidad Jota, por favor te pido No, no, no Yo también Y no Y el Almería le pagó algo Y tiene pinta de que el Barça lo hizo Porque le caía bien Perfecto, no, no Es que yo No, no, yo es que me he leído el auto Y todo es Se supone que Da a entender que Es evidente que Si no lo quieres entender Yo lo entiendo Yo lo entiendo muy bien El vicepresidente arbitral Ponía las notas de los árbitros Que hacían que uno Bajase O tuviese premios O tuviese premios Tienes premios Ganas más dinero Hay que pagar extra No sé si hay que pagar Internacional Marcial es que el que manda Y pone notas Está en el comité Que no, que no, que no Un peso determinado Pregunto yo ¿Pueden influir en los árbitros Sin comprarlos directamente? ¿Sin pagar dinero? Puede ser Sabiendo que Y se lo puede gastar en viajes También puede ser Pero de verdad Es que no lo sabemos Es que no lo sabemos Si se lo gasta en viajes La corrupción funciona así Muchas veces Claro, la corrupción funciona así Muchas veces No hace falta yo te doy algo Y tú me das algo a cambio Claro Yo te pago ¿Vos estáis dando a entender De que el señor de Greira Le decía al Barça Págame Que yo así te ayudo Pues no nos han ayudado Este señor nos ha estafado Este señor nos ha estafado Porque nos ha ayudado Nos ha ayudado Y se puede demostrar La pregunta es Si no ayudaba al Barça ¿Por qué Laporta Le multiplica por tres el sueldo? Son explicaciones que quiero ¿Por qué no las pides? ¿Por qué no empiezas el programa? No pasa nada ¿Te acuerdas? ¿Por qué el Barça Con esto puede acabar manchando la imagen del club? No, quieren dañar la imagen del club Eso es otra cosa Lo primero que dije es Como socio Quiero saber que se ha hecho comidora Edu, perdón ¿Te imaginas tener en tu equipo el jugador Que más te interesa? Os hemos dado a todos un QR Papelito con un QR Vale Ahora os pediremos que a través del móvil Enfoquéis ahí el QR para poder votar Gracias Haremos la pregunta Enfoquéis ahí el QR Y podréis votar aquí en directo Y sabremos un poco de cuál es el pulso de este país Repentada por vosotros A ver, Gorka La pregunta que hacemos ¿Cuál es? Dinos Pues nosotros os preguntamos a vosotros Que estáis aquí entre el público ¿Cuál debe ser la sanción que debe recibir el Barça? Si debe ser retirados todos sus trofeos Pero una, una, una A ver, opciones Primera La primera Si deben ser retirados todos sus trofeos Segunda Si debe ser excluido de la Champions League Tercera Si debe descender a segunda división Cuarta Si debe recibir una sanción económica Quinta O si no debe haber sanción Esta pregunta se presupone que el Barça es culpable No entenderá algo que no ¿Pero es culpable de qué? ¿Quitar trofeos? ¿Quitar artículos? Es lo que estamos manejando ¿Está imputado? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pone? La última que es No hay sanción Nada Pero la pregunta La pregunta es La pregunta es Con una investigación judicial En la Guardia Civil Registrando La que queréis Hay indicios de que algo puede pasar De que hay un dinero Karma, había otra opción Que era ¿El Barça es inocente o muy inocente? Otra pregunta Que no se nos ha ocurrido José Hay que ver En cómo se demuestra la influencia En los resultados deportivos ¿Permites que el público vote? Sí, por favor Gracias Gracias Atención Empezamos Votamos Gorka, tú nos dices como va Adelante A ver Pues echamos la votación Y ahora en cuestión de 30 segundos Activo esto Y vemos los resultados aquí en capturadora En directo Activemos ya Venga Pues activalo aquí por favor En mi ordenador Dale a activar la encuesta Lo podéis ver aquí detrás Lo podéis ver aquí detrás Lo podéis ver en el pantallón Sí Y aquí vais a ver los resultados Ahí está ahora mismo La encuesta En pleno directo De descenso A segunda división Es la opción más votada Con el 38% de los votos Expulsado de Champions League 25% de los votos Uno de cada cuatro Retirado de trofeos 13% de los votos La cuarta más votada También con el 13% de los votos Ninguna sanción Y sanción económica Se queda como última clasificada De momento Con 10% de los votos Es decir Uno de cada 10 Miembros de nuestro público Gracias por votar La mayoría Sigue esto Sigue algunos Estáis ahí Todavía votando El 37% De descenso a segunda Carma, ahora sí Cuando se demuestre Que esos pagos Han servido Para influir En los árbitros Y por tanto En resultados deportivos A partir de ese momento Creo que sí Que se puede plantear Una pregunta de este tipo Pero hay que llegar a Ah, no Quile Sí, quería comentar Que el juez Recibe la petición De la Fiscalía Anticorrupción Importante subrayar Que está la Fiscalía Anticorrupción Detrás de esta investigación Le pide al juez Efectivamente Que reclame Del comité de árbitros La información De unos partidos Muy concretos De los que es protagonista Uno de los dos contendientes El Fútbol Club Barcelona De unos partidos Muy concretos De una época muy concreta O sea Sabe la Guardia Civil A dónde va a buscar Se lo pidió hace tres meses Al comité de árbitros Y el comité de árbitros Respondió tarde Poco y mal De tal forma que dice el juez Así Así me respondéis Habla con el fiscal Se ponen de acuerdo Y dice Bueno, ya que esta es la forma De tratarnos Que tiene el comité Vamos a hacer el registro El registro tiene Ese objetivo Y el objetivo Es que están buscando partidos En los que el Barcelona Haya podido salir beneficiado O El resultado del cual Haya podido beneficiar O perjudicar A un tercero Que esté en contienda Es decir En situación de descenso O en los puestos de arriba Para obtener Ir a la Champions League O demás Son partidos muy concretos No muy tarde Porque había tiempo Para limpiarlo todo Claro Siete meses Esta mañana Hay una maquinita Que empiezan a quemar Los árbitros Esta mañana Cuando nos hemos levantado Y ya estaba la Guardia Civil En las instalaciones De la Federación Española de Fútbol Yo la primera pregunta Que me he hecho es ¿De verdad? Un 28 de septiembre Hace siete meses Que ha saltado el escándalo Se sabía Tiempo atrás En un año Por muy pocas luces Que tenga alguno Que esté ahí dentro Ha tirado un ordenador Algo de archivos Si no encuentran pruebas Ha quitado discos Otra cosa muy importante También Que es Todas las comunicaciones Que Enrique Negreira Tuvo con los distintos árbitros Que ahí se podría evidenciar Efectivamente Bueno Alguna posible indicación Y luego también El cuestionario Que se hizo a los árbitros En los que Lo que se está buscando Es si alguno denunció Ese índice corrector Que utilizaba Negreira Que muchos llamaban El índice corruptor Que era el que utilizaba Para ascender a árbitros O descenderlos a segunda En función de los arbitrajes Que hace Edu Aguirre, Edu Vete, Edu Vete A ver, Lucas, un día más Un día más En la oficina Y un día más Es sorprendente Como los Cules o barcelonistas Intentan defenderlo todo O sea Yo no podría Te lo digo de verdad Yo no podría Lo que pasa es que Te das cuenta De la gravedad del caso Y de los pocos argumentos Que tienen Cuando el único argumento Al que se agarran es Como no hay pruebas Hombre Eso es más importante Edu Me hace mucha gracia Creo que hay Un auto de un juez Quiero que hay Cuatro delitos Por los que están Impuntados del Fútbol Club Barcelona Y creo que el juez Habla de una corrupción Sistémica O sea Me parece Gravísimo Yo no pensaba Que fuéramos a llegar Tan lejos Pero mira Mira la importancia Pensaba que íbamos a llegar Un segundo y acabo Pensaba que íbamos a llegar Tan lejos Cuando Sore dice Que él durante muchos años Coincidía en los vestuarios Que los árbitros Y no noto nada raro No, no, no Perdona No ha dicho que no Por favor Que acabe No, no Da igual Pero es que Que esperabas Verá aparecer a Enrique Negrira Con un maletín Tocando la puerta Del cuarto de los árbitros No, tú ¿Qué quieres que yo diga? Me está rumiéndome Me está rumiéndome Pregúntatelo Y luego replique El juez Habrá una corrupción sistémica Que es pagar al número dos Para influir O intentar influir Y le guste o no le guste A los barcelonistas Esa mancha va a quedar ahí Para siempre Va a quedar ahí Para siempre ¿Por qué, Jota? Porque yo no puedo Demostrar Yo no puedo demostrar Que el mejor Barça de la historia Las ligas Las ha ganado robadas Yo no puedo demostrar eso Pero tú jamás podrás demostrar Que las habéis ganado limpiamente Esa duda Va a quedar para siempre Y es el daño más terrible Que le pueden hacer No solamente al Barça Sino al fútbol español Es terrible Por lo tanto Yo no me imaginaba Que esto iba a ir tan allá Y otra cosa es que digas ¿Hay pruebas? No creo que haya pruebas Hay gente que lo que Yo sé que lo que lo Compara con lo de la Juventus en Italia Es diferente La Juventus había Hubo ni un euro Pero había árbitros José José Pero ahí había excusas Ahí había excusas Se hicieron pinchazos a tiempo Se hicieron pinchazos a tiempo Como dice Pérez Medina Y hay audios de conversaciones Entre árbitros y dirigentes Lo apañamos así La lluvia Segunda división Yo no sé cuándo Y por qué Que lo hablaremos ahora Si entra o no Entra la FIFA O la UEFA No Pero la mancha Es imborrable A toda la vida Imborrable Es duro Te lo juro Es triste Pero Jota Estás llorando todos Yo he hablado Con culés Y los culés Dicen Yo creo que mi presidente Me explique Por qué ha gastado mi dinero En comprar a un árbitro En este caso Al vicepresidente arbitral Yo no hay ningún culé Que esté feliz De verdad Algunos intentan disimular Y no sé qué Y balones fuera No hablo por ti Porque hay más culés En España y en el mundo Digo, culés con los que yo hablo Están muchos avergonzados Muchos apenados Muchos dolidos No hay nadie feliz por eso O sea ¿Hemos pagado al vicepresidente arbitral Durante 20 años? Que no caigan Es que cuatro Que no caigan Cuatro presidentes Cuatro presidentes diferentes Que cuando hoy salen Todos los medios del mundo Hablando del Barça Corrupción Soborno No es algo que ayuda A la imagen del Barça Pero hay un dato Culez Hay que aguantar Hay que aguantar No hay ningún culé Que esté feliz Excepto J. Jordi No, no, no Feliz no, Josep No, no No me contestaste Yo no estoy feliz Dilo, dilo No, no, no Yo estoy feliz Digo, el culé está dolido Hay culés fastidiados No Cada vez menos Ánimo, ánimo Cada vez menos Porque nos estamos dando cuenta Que el objetivo No nos apuntemos el carnet No es más culés Hablo con muchos culés Y te digo Que luego si quieres te cuento La directiva del Barça Lo preocupada que está Cada día Hay más culés Que estaban preocupados Como tú dices Y que cada día Están más tranquilos Y que tienen Perfectamente Clarísimo Que el objetivo De todo esto Es manchar Por el daño Por el daño Que hizo el Barça En esa época Y es lo último Que les queda Manchar la imagen Vamos a Alegar el nivel El nivel El nivel Está altísimo Y que los jueces Y la audiencia nacional Van a entrar en el car show Porque ese Barça Jugaba muy bien Y nos fastidiaba Yo no he dicho eso El daño que hizo Se basa en que Estoy diciendo Que el objetivo Has dicho que De algunos Es manchar por lo que hizo el Barça En los medios Es manchar la imagen del Barça Y no lo vais a conseguir Al vicepresidente arbitral Es una realidad No ocurre en ninguna liga del mundo Hay que investigar por qué se pagó Y dónde ha ido el dinero Los informes con falta de ortografía Créetelo Yo no No ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Dónde ha ido el dinero? No, Giuseppe Muy importante ¿Dónde ha ido el dinero? No, no Es que Ha dicho antes Tomás Y lo acabas de decir tú No Enrique Negreira No hizo ningún informe en su vida En su vida Le pagaron un dinero Por no hacer informes Su empresa Dicho por su secreto Los que presentó la porta Los que presentó la porta Eran los del hijo Que por cierto En la investigación También se los han pedido También se los han pedido En la vida Hizo un informe Enrique Negreira Para el fútbol El argumento Que era verbal Le pagaron Le pagaron Por no hacer informes El Barça pagaba Negreira Estoy empezando mal A la empresa de Negreira A la empresa de Negreira Es muy importante Es muy importante Que su empresa Si la empresa Hizo los informes Si no los tiene que hacer Negreira Y cuando Jota Jota dijo Que no eres más culé Por intentar llevar la bandera Al Barcelona Lo que no voy a permitir Es que manchéis la imagen del Barça Yo no lo voy a permitir Que manchéis la imagen del Barça Por ahí no voy a pasar Hay muchas preguntas Por ahí no paso Hay muchas preguntas Que tiene que responder mucha gente ¿Por qué cuando No saben que ese árbitro Se va a retirar Y le dan ya la final de Copa Y este año por ejemplo Que se retiraba Mateo Laoz Y nos decían los expertos arbitrales No, es que eso es una deferencia Que se tiene Con los árbitros Que terminan la carrera Mentira Mentira Porque ha pasado dos veces En los últimos años ¿Por qué el FC Barcelona Sabía determinados árbitros Como salía el otro día El hijo de Enrique Negrina En el informe que hizo De Arreola Roja Eso influía en los resultados Deportivos Y por qué el Madrid Escucha atentamente ¿Por qué? Porque hay árbitros Como el de este fin de semana Que va a arbitrar al Real Madrid En Girona En la sala de bar Que está investigado también Que está investigado Y el comité técnico de árbitros No hace nada ¿Dónde está Medina Cantalejo? ¿Dónde está Boya La Rosa? ¿Qué partidora? El que juega al Real Madrid Este sábado en Girona Girona El árbitro Jaime Latre Es de los que está investigado Y no ha pasado nada Esa es la influencia De los líderes del Real Madrid La influencia de los líderes Del Real Madrid Es que el árbitro Que va a estar en el bar En Girona Girona Jaime Latre Está investigado Esa es la realidad J Esa es la influencia La pregunta que te hago es Viva España ¿Quieres venir a Girona? De tener pruebas De buscar las pruebas Lo que se tiene son los indicios Las pruebas en la sentencia Pruebas Habrá condena No hay pruebas Habrá absolución Y quiero deciros una cosa En el caso Macedonia Que el juez Aguirre Investigó él solito Durante 12 años Procesó a decenas De guardias civiles Policías nacionales Y mosos de espadares Exactamente Decenas Todos absueltos Uno de ellos Llegó a estar en prisión Normal funcionamiento Del Estado de Derecho Y cuando llegó la sentencia La resolvieron Quiero decir que Normal funcionamiento Del Estado de Derecho Es normal Carlos lo convierte en excepcional Lo convierte en excepcional Para ti es normal No tiene por qué A mí me parece Perfectamente Dijéramos Normal pero ilustrativo Alfonso Me parece ilustrativo Si estamos hablando De que Nos está comentando él Que vamos a sentir Vamos a sentir vergüenza Es normal Carlos Es anormal Que a un juez Le anulen 11 autos Es anormal Alfonso En una sentencia En una investigación Probablemente sí Por lo tanto Es anormal Es anormal Quiero decir que Esta investigación Puede acabar En una sentencia gravísima Puede acabar En una resolución Total y absoluta Por lo tanto El daño reputacional Yo lo dejaría Para el final del proceso Porque ahora no estamos En un momento Para poder saber La temperatura exacta De lo que hay Alfonso Es normal ¿Cómo va dentro Del Estado de Derecho? Estamos cerca De saber El daño reputacional Que puede quedar La imagen del Barça Muy cerca Muy cerca Muy cerca Si de verdad Me estáis diciendo Que si no hay pruebas De un árbitro Hablando con Negreira Ya no pasa nada Y se ha pagado Al jefe de los árbitros Durante 20 años Y aquí no pasa nada Pues solo le van a quitar Todas las tropas De Europa Yo no digo que le quite Digo que la imagen De Barça Está por los suelos Nico primero Nico adelante Nico Juanma Rodríguez ¡Gol! Buen programa Buen programa Con Extraordinario público Magnífico Pero desde aproximadamente He estado ahí Aguantando como las 12 y media O por ahí En que Cristóbal Soria Ha aportado el dato fundamental A la investigación De que él Cuando era delegado Del Sevilla No detestó Nada Que fuera a favor Del Barça Yo creo que Sinceramente Yo sé Nos podemos ir todos Terminamos el programa Terminamos el programa Carlos No hay nada que hacer Alfonso Se acabó Es decir Mañana espero Que habráis todos Que lo haga Antonio García Ferreras Y tú luego en jugones Con esta declaración Que desde mi punto de vista Es explosiva Es decir Que él Cuando era delegado Del Sevilla Reconocido Antimadridista No detectó No detectó Nada Bueno Vamos a hablar Con seriedad Soria Que ese es un programa Serio Por cierto Agradecerte Que hayas sacado Tiempo De tu apretada Agenda televisiva Para venir al programa Que te ha convertido En estrella de la televisión Quiero decir que hay una frase Un argot Que dice Tenemos un elefante En la habitación Vale Se tiene un elefante En la habitación Cuando hay un tema Grave Gravísimo Que todos conocemos Pero que pasamos por alto Pues esto pasa mucho En las cenas de Navidad ¿Verdad? Siempre se saben cosas Oye No habléis delante Del tío de esto Hay un elefante En la habitación Pero no se habla de esto Nosotros El caso Negreira Es un enorme elefante Africano De 800 kilos Que tenemos en la habitación Del fútbol español Vale Y ya un poco Como que lo hemos normalizado Ya vemos al elefante Todos los días aquí Y lo eludimos Decimos que ahora Este elefante aquí Bueno seguimos A lo nuestro y tal El elefante De 800 kilos Hace solo tres cosas Josep Y amigos Tertulianos Y amigos del público Solo hace tres cosas Que es Dormir Procrear elefantitos Y Perdón Por la frase Cagar escándalos Caca Caga continuamente escándalos Come Duerme Procrear elefantitos Y caga escándalos Vale Y no podemos Venir aquí A decir Que no pasa nada Pues por supuesto Que pasa Naturalmente Que la justicia Tenga sus tiempos Carlos Naturalmente Pero hombre Pero hombre Esto a mi me parece Que es un daño reputacional No para el Fútbol Club Barcelona Que es al final El que pagó No para la Liga Española Sino para la marca España Yo creo que a mi va vergüenza Quiero decir Josep En la línea de lo que decía Tomás Ahora que lo he estado escuchando Si el Real Madrid Hubiera pagado Un día Un día Al vicepresidente de los árbitros A mi se me caería la cara de vergüenza Josep Al presidente pagabais Yo no podría Venir aquí A defender al Real Madrid Josep Yo dimitiría del chiringuito Yo no vendría aquí Porque se me haría bola Yo no podría defender eso Y aquí hay culés que defienden eso Que lo están defendiendo Sacando listas De presidentes del Comité Técnico de Árbitros Tú fíjate J. Jordi dice Que la Copa de Europa Que ganó en el 56 El Real Madrid Es prehistoria Y saca una lista De presidentes del Comité Técnico de Árbitros De 1911 De 1911 En esos 50 años En esos 50 años J. Jordi Que estuvieron esos presidentes De la lista Que tú has sacado antes El Real Madrid Ganó la estratosférica cantidad De dos ligas No De dos ligas De dos ligas No, no es verdad Es que no es verdad De dos ligas De dos ligas Que se queda tan pancho Es que lo dice Él viene aquí Lo dice Habla de elefantes Y se va Aguanta, aguanta Aguanta Es que no vale venir a hablar de elefantes Es que no vale Es que no vale decir En 50 años El Madrid ha ganado dos ligas Hablar de elefantitos Y procrean o no Y te vas para tu casa Y ha cobrado No vale Es que no vale El que hizo así fue Negreira No, es que no vale El que hizo así fue Negreira No, yo Yo no Yo vengo aquí a trabajar Y facturo A la empresa de Pedregón Negreira hizo así La lista esa La lista esa Que ha sacado J. Jordi ¿Me entiendes? Durante los 50 años Dos ligas Durante En el periodo de 2000 Y las dos con la República Y las dos con la República De 2001 al 18 Me parece que el Barça ganó 14 Me parece que fueron 9 ¿Cómo? Me parece que fueron 9 14 Venga ¿Quieres hablar de elefantes? Yo creo que el Barça ganó 9 Y el Madrid ganó 7 Dos el Atlético de Madrid Y dos el Valencia Sí, pero en Madrid Hay una diferencia J. Jordi, perdóname Que esto parece Barrio Sésamo Voy a tener que venir aquí Con las peras y las manzanas Hay una diferencia Que es que el Real Madrid Salvo que tú Vengas aquí esta noche A decir algo en contrario El Real Madrid No ha pagado Al vicepresidente de los árbitros Así lo ha pagado ¿Cómo has dicho? Al vicepresidente de los árbitros No, el que era presidente Cobraba del Real Madrid Eso sí lo puedo decir Y lo sabes tú también Sí, durante muchísimos años Del CTA ¿Quién? Sí, porque era directivo Y empleado del Real Madrid Y a la vez presidente del CTA Durante muchísimos años ¿Quién? No, no, no Te puedo decir Mira, hay 11 Hay 11 Por favor 11 11 Trabaja para venir aquí Trabaja para venir aquí No hay más juicios Trabaja para venir aquí Nos interesa Parece mentira Que vengas aquí a defender eso Me parece mentira Y los árbitros a la vez Y exjugador de Real Madrid Y a la vez presidente Pero di quién Sí, hombre, que sí Durante ese año Si no hay nadie vivo ya de ese año J. Jordi Si no hay nadie vivo ya de ese año Ni los de 1911 Ni los hijos de ese señor Ni los nietos Esto no interesa Oye, que esto no vende No, escúchame Que esto no vende Relájate En 1911 no existía la vida Fue en 1929 Eran campeonatos regionales ¿Quién ha hablado? Escúchame ¿Quién ha hablado de 1911? ¿Yo o Juanma? ¿La lista se acabó sin la que? ¿La ha ido, Juanma? ¿Quién le acabas de meter un pasca? ¿Le has metido un pasca? ¿Le has metido un pasca a Álvaro? ¿Vos? 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 Bueno, José Tranquilo ¿Cómo? Ah, venga Tranquilo Tú no apaga a nadie Tranquilo No, no Puso de moda Florentino Pérez esta frase en el chilinguito La de tranquilo Sí Y así es como está el Barça Pero te importa que pongamos A ver qué piensen en Barcelona Espérate, José, un momentillo Ahí tenemos José, detrás A ver A ver A ver A ver A ver Oye Oye Yo no lo sabía, ¿eh? Oye, queda bien, ¿eh? Estar ahí en la Sagrada Familia Así oye ¿Qué me queda? Queda bien Ahí está bien Pues, Josep, esa es la palabra más repetida cuando preguntas a gente del Barça Gente importante del Barça Que están totalmente tranquilos Que el equipo legal ya sabía que se iban a seguir estos pasos y se iba a llegar hasta aquí Vale Y que van a seguir trabajando y que van a seguir trabajando en ello y que no tienen ningún miedo y están seguros al 100% de que al Barça le van a encontrar algún indicio, alguna prueba, mejor dicho, de que ha pagado para que los arbitros le piden a favor, para que tenga un trato de favor. Están totalmente seguros, de hecho, la puerta ha ido esta mañana a un acto, estaba sonriente, estaba tranquilo y Josep, he podido hablar con un abogado de la defensa ¿Tenemos al Barça la puerta a llegar? Sí, sí, sí ¿Qué acto era? Era de la Fundación Cruyff, un Open Day, donde iban niños a hacer deporte y ha estado la puerta allí Día abierto, digamos, ¿no? Exacto, un Open Day Open Day, ¿cómo vos sabés? En la convocatoria ponía Open Day, ¿así? Open Day, día abierto, sí, sí Pues Open Day Open Day, ya, ¿para qué? Open Day, ya mejor Esta es Open Day, ¿eh? Venga, día abierto Open Day, día abierto A ver ¿Qué año es para aquí? Para donde? Como hacemos cada año y recordando a Johan Cruyff ¿Qué le parece esto así? ¿Qué orden es cara? Tienes es cara Pero cuida ahora Me ha puesto un caso de segundo ¿Puha tener alguna canción en el Barça? ¿Qué te ha pasado? Uy, 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 uy Hola Hola, hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Presidente, el juez tiene un medio para incitar al Barça, realmente, sobornó el Barça árbitros para que quitaran a la favor ¿Tiene el Barça? ¿Tiene el Barça algo que tiene? ¿Tiene la institución? Bueno, hoy a Xavi nos han preguntado por el asunto, ¿a Xavi? Sí, bueno, nuestro compañero, porque hasta la pregunta 13 no la ha preguntado nadie Está la Guardia Civil Ahí Ha entrado en la Federación Española de Fútbol por el tema Negreira Habría que esperar a la pregunta 13 Madre mía Para que alguien preguntase a Xavi por el asunto Muy fuerte Yo no sé dónde estamos O sí, prefiero opinar Esto ha ocurrido hoy en la rueda de prensa con Xavi Ya sabéis mi opinión del caso Negreira Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira Y de aquí a 15 días habrá otra Y en un mes y medio habrá otra también Sabéis mi opinión Si vamos por el videojugones que era muy bonito ¿Lo tenemos videojugones? El videojugones perfecto Videojugones, venga, esto es lo que queríamos Adelante, venga 12 preguntas después Llega la única que hoy interesaba Has sido imputado por Cohecho en el caso Negreira Sí, esto también Ya sabéis mi opinión Del caso Negreira Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira Y de aquí a 15 días habrá otra Y en un mes y medio habrá otra también Si tiráis de hemeroteca Que os gusta también, ¿no? De hemeroteca, para que os interesa tiráis Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira Yo nunca he tenido la sensación Nunca, y lo repito Que los árbitros nos han beneficiado Nunca Nunca Con la segunda pregunta sobre el tema A Xavi le da la risa Me voy a preguntar por el caso Negreira Estaba, estaba claro Está claro que te cansa Sí que está claro, sí ¿Has llegado a reflexionar tú Por qué el Barça le dice estos pagos? No, no, no Hago reflexiones de este tipo Sobre estos temas Claro, ha hablado como una broma Una cosa, déjame decir una cosa Xavi, dice lo que tiene que decir ¿Qué va a decir? Una cosa, una cosa Yo creo que esto escenifica Y de verdad Yo creo que es que nosotros que venimos de Barcelona A lo mejor la gente no es consciente Es que la sensación en Barcelona Es de una tranquilidad De una calma Pero tú no tienes ni una duda De verdad No tienes ni una duda Que el Barça Ha podido No puede ser Jota Jota Mírame a mí En Barcelona No te diré que es un Jota Son muy torpe, tío No puede ser La autodestrucción La autodestrucción que tenéis los culés consigo mismos Son muy torpe, tío No puede ser En el mundo del fútbol Tú no Tú no caigas Tú no caigas No caigas en lo que quieres Cristobal No caigas en lo que quieres En el mundo del fútbol Perdóname, Jota Que en el mundo del fútbol El equipo más beneficiado de la historia Tú y yo sabemos cuál es Y es el Real Madrid El equipo más beneficiado de la historia Y ahora Ahora Le estáis dando munición Le estáis dando munición Para que quieran cambiar la historia Escúchame Soy muy torpe, tío Soy muy torpe Cristobal No caigas De verdad Pero yo no caigo Yo lo que quiero es sacar esto En Barcelona No reímos ya En Barcelona No reímos No, no Jota, irse no No reímos Sí, porque llevan siete meses Escúchame No caigas En el mensaje que lanzan Y en querer manchar Pero tú no quieres saber Dónde ha ido a parar No caigas De verdad No caigas Tú no quieres saber Dónde ha ido a parar El auto del juez Se basa en intuiciones Claro El auto del juez Se basa en intuiciones Jota, Jota ¿Qué opone qué? Jota, Jota ¿En Barcelona estáis muy tranquilos? Luego quedáis los dos Y acabáis de matizar esto No, pero es que en Barcelona Dice que estamos Estamos despertando en tribunales Claro Según Jota Esto es una broma Bueno Es una broma No tiene sentido Los antecedentes del juez Hoy se ríen Hay indicios de delito De verdad Podemos explicarle a Jota O a la gente Jota tiene razón En pensar así Que no pasa nada Y que esto es una pérdida Con los antecedentes del juez Hay indicios de delito Y lo que es cierto Es que el juez Cada vez que saca un auto Va añadiendo Más gravedad al asunto Hoy por ejemplo Hablaba de diferencias En el trato arbitral Entre el Barça Y el resto de los equipos De la competición Y decía Si hubiera otros equipos Que también pagaron Enrique Ndegreira Lo que habría que hacer No es archivar la causa Contra el Barça Sino abrir también Una investigación Para imputar A los responsables De esos equipos Yo como no sé Tiene clarísimo Que eso que se hizo Esos pagos al Barça Son constitutivos de delito Vale Y abriendo esta puerta Del cohecho Lo que tiene claro Es que no necesita Nada más Pero yo la pregunta Que hago como no he entendido Como no sé El Barça podría ser condenado Por cohecho impropio Solo con eso Solo con esto Sin que ninguno No hace falta nada más Yo he recibido presiones Vale Y yo he hablado Con fuentes de la Fiscalía Anticorrupción Y me han dicho Que van a estudiar Esta posible vía Porque es novedosa En España No hay jurisprudencia En el Supremo De que una federación Pueda ser considerada Una entidad pública Ahí Pero no lo ven Con malos ojos Ven que lo van a estudiar Y que sería una forma De asegurar una condena Aunque fuera mínima Pero al no Por eso no es la intención No solamente No solamente no lo ven Como bien dice Alfonso No solamente no lo ven Con malos ojos Sino que el fiscal No ha recurrido Y como he explicado antes Ha sido el que ha sugerido Al juez La necesidad De hacer la entrada y registro Con la Guardia Civil Y la sede de la federación Eso es un dato fundamental En esta investigación Está la Fiscalía Anticorrupción Detrás Y es una investigación Seria Con todas las garantías Con todas las garantías Procesales Para con los derechos De los imputados De los imputados Que están ahora Y los que van a venir Que ya os adelanto Que van a ser muchos Muchos Personas próximas Al aparato de gestión De la propia Del comité de árbitros Y también Yo vaticino Que el Fútbol Club Barcelona O algún dirigente Del Fútbol Club Barcelona Actuales y no actuales Se van a añadir A la lista De imputados Fijaos bien Que han tardado En la federación De facilitar Información A la autoridad judicial Y por eso Se ha hecho El anterior registro Y el Barcelona Desde hace 5 meses La chaqueta Había un ruido ahí No se veis Compañeros de sonido Nico Hace Sí Debe ser el micrófono Abróchate el botoncillo O sea Abróchate el botón Por favor Hace uno José No me da cuenta José Yo De que había un ruido ahí No es una estrada Gema para impedir Que se sepa La verdad Está el juez detrás Está el juez detrás Lo que quiero deciros Es que Fijaos bien La tardanza En un caso Ha provocado La tardanza Del comité de árbitros En responder tarde poco y mal Como he dicho antes Ha provocado La entrega de registro Y el Barcelona Lleva 5 meses Requerido formalmente Sin ningún registro Por las buenas Para entendernos Para que todo el mundo Le quede claro Y no ha soltado Ni un papel Cuando el señor Laporta Decía Lo hemos visto todos Que tenía cajas Con documentación Documentación que no ha entregado Que es lo que yo supongo Y lo supongo No tengo ningún dato objetivo Para afirmarlo Pero supongo Que en la mente del juez Y en la mente del ministerio fiscal Circula la posibilidad De ya que no me dan la información Me voy a plantar Con la guardia civil Con la pistola en el cinto Y tal A las oficinas del club A requerir esta información Y eso es algo probable Simplemente lo dejo Ha habido registro De la Federación Española ¿Puede haber algún registro más? Seguro Sí, sí Y desde el Barça Yo creo que puede haber La casa de Enrique Negreira No sería descartable Pero claro La casa de Enrique Negreira No sería descartable Pero lo que no se entiende muy bien Es por qué no se ha hecho todavía A estas alturas de la investigación Lo que pudiera tener Incriminatorio Probablemente lo haya destruido No creo que en la Federación Se haya destruido ni un papel Sí que creo Como comenta Alfonso Que si alguien le da por entrar En casa del señor Negreira Y efectivamente es un señor Que ha hecho cosas feas Y tiene documentos Que lo acreditan Esos documentos Entiendo yo Que ya no deben existir Sí en la Federación Yo creo que la entrada Y registro de la Federación No va a quedar ¿El Barça? Y el Barcelona Yo creo Ahora mismo Yo apuesto Por encima del 50% A que circula En el despacho del juez Y de la Fiscalía La posibilidad De hacer una entrada Y registro De los asesinos del Barcelona Y de imputar A otros directivos El Barça lo dan por hecho ¿Tiene esos papeles guardados? El Barça lo dan por hecho Es que es lo que debería hacer Tardan mucho ya La Porta va a ser imputada Yo creo que él lo tiene ¿Por qué le dan tanto tiempo Al Barça Para poder destruir papeles? Es que sospechoso Esa es la pregunta ¿Por qué no lo han hecho ya? Eso no pasa ¿Por qué somos tan lentos? Este juez Lleva al frente De la investigación Como decía Carlos Lleva al frente De la investigación Desde el mes de septiembre ¿Y el anterior? O desde julio La anterior estuvo seis meses Y no ordenó Ninguna dirigencia La magistrada que ha sido ¿No le parecía relevante Pero ¿Sabía algo? Segundo Richie Este viernes arranca En la Guardia Civil Ha estado dependiente De la Federación Española De Fútbol ¿Hasta qué hora? ¿Qué hora abandonó La Guardia Civil? Hasta las nueve y diez De la noche Doce horas A las nueve y pico de la mañana Nueve y cuarto O sea, doce horas ahí dentro Sí A las nueve y cuarto Se presentaban seis coches De la Guardia Civil Que iban de incógnito Bajo la sorpresa De toda la Federación De los miembros de seguridad Que han presentado Una orden judicial Para el registro Han tenido que abrir Las barreras evidentemente En esos seis coches A mí me dicen Que había dos Tres agentes en cada coche Y van de paisanos Y estas son las imágenes Cuando ha acabado Porque la imagen era Toda la parte superior Del edificio Del CTA iluminada Porque seguían haciendo El registro Y a las nueve y diez De la noche Ha acabado Y han salido Todos los agentes En este caso Algunos con mochilas Que entiendo que sería Para recabar información Bueno, ordenadores A mí me dicen, Josep Que lo que han hecho Ha sido clonar Ordenadores que había dentro Me dicen que la mayoría De los ordenadores Que hay en el Comité Técnico De árbitros Son ordenadores portátiles No son ordenadores De estos de Torre Entonces se han clonado Los discos duros Y ahora veremos Un vídeo, Josep Para explicar más cosas Que han pasado Dónde han estado los agentes Y hay un cuarto importante Dentro de ese Comité Técnico De árbitros Que no tiene que ver Con la tecnología Porque hay que recordar Que desde una parte de tiempo Cuando Carlos Velasco Carvallo Sustituye a Víctor A Sánchez Arminio Todo se digitaliza Antiguamente Que es la mayor parte De la investigación Todo era por escrito Eran papeles Estaba archivador Sí, venga Vamos a ver Cómo ha sido Todo ese registro Desde las nueve y cuarto De la mañana ¿Qué han hecho? ¿Y dónde han estado? A las nueve y cuarto De esta mañana Seis coches de paisano De la Guardia Civil Entraban en la Federación Española de Fútbol Pero ha sido a las siete Cuando Juan Fesán Contaba en el tuit del chiringuito La información exclusiva De qué ocurría aquí En el edificio del CTA De la Ciudad del Fútbol de las Rozas En la parte superior Que hemos estado viendo Durante toda la tarde Hay nueve despachos Repartidos así Rodeando a este espacio Del personal administrativo Y pertenecientes a directivos Como Medina Cantalejo Rubinos Pérez Clos Gómez O Manuel Díaz Morales Y demás dirigentes del CTA Unidos también a una sala de juntas Una tercera planta Con la Guardia Civil Acompañada por el personal De la Federación Y de Rubinos Pérez Sin Medina Cantalejo Que no estaba en Madrid Pero efectuando registros exhaustivos Se están registrando aproximadamente Entre 10 y 12 ordenadores Que son ordenadores Que forman parte De los empleados administrativos Aunque la tercera planta No sería la única estancia Inspeccionada por los agentes En la planta intermedia Hay un almacén Hay cajas y cajas De documentos relacionados Con arbitraje Donde hay informes arbitrales Hay cajas de archivo Donde hay temas Que tienen que ver Con contabilidad Algunos digitalizados Y otros no Y aunque la noche ha caído La luz no ha desaparecido De esa tercera planta Porque el registro continuaba Hasta que 11 horas Y 50 minutos después Los coches que entraron A investigar Salían de la Real Federación Española de Fútbol Buen reportaje 12 horas Muy bien explicado Como Medina Cantalejo no estaba Esta mañana ha habido un seminario De árbitros que hacen semanalmente Lo hacen vía telemática Con Medina Cantalejo Liderándolo con todos los árbitros Ha sido el adjunto a la presidencia Que es su mano derecha Rubinos Pérez La persona que ha estado acompañando En todo momento A la Guardia Civil En ese registro Incluidos empleados De la Federación Española de Fútbol Han registrado todos y cada uno De los despachos Que corresponden al CTA Y ese cuarto, Josep Que a mí me dicen Que hasta hace muy poco No sé hoy Si han entrado o no han entrado No lo sé Pero que había Muchas carpetas Con los años Y las temporadas Escritas sobre la carpeta Y que dentro había Pues cosas que Conciernen a Entendemos que Informes arbitrales Temas de contabilidad Porque también se ha requerido El ordenador del contable Del CTA Que también está en ese despacho Se ha requerido ese ordenador Ha habido algunos ordenadores Que la Guardia Civil No ha podido coger Porque se los llevan Algunos miembros del CTA Que ya no corresponden A las etapas Que están investigados Son gente que ha llegado Recientemente Y que no tienen nada que ver Con esta historia Y tienen ordenador en su casa El índice corrector de Negreira Ahí es donde está El meollo de la cuestión En los papeles En los papeles impresos Richi Dinos Diego Vete por favor ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿En el mundo Cómo se está viviendo esto? Pues Creo que con estupor Y sobre todo La imagen del Barça Es la que queda más perjudicada Porque Evidentemente Cuando te metes dentro Hablas de tal presidente Tal directivo Negre Negreira Etcétera Etcétera Pero en el mundo No hacen tanta distinción En el mundo está Negreira Y el FC Barcelona Entonces La imagen del FC Barcelona Está quedando muy manchada Y lo que se llegan a preguntar Es Vale Con todo lo que está saliendo ¿Qué? O sea ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con el club? ¿Qué va a pasar con el Barça? Y sobre todo ¿Qué va a pasar En competiciones europeas? Porque realmente Cuando ellos Se podrían encontrar Con el FC Barcelona Y eso es lo que se están preguntando Bueno, ellos y nosotros Pero en el mundo La imagen no es buena Desde luego ¿Qué va a pasar con el Barçagate? L'affaire Negreira C'est sur la scène Européenne Que les supporters Blaugrana Peuvent s'inquiéter L'UFA Pourrait exclure Le FC Barcelona Des compétitions Européennes La saison prochaine Barcelona Have been charged With suspected bribery For payments Estimating around 7.3 million U.S. dollars To companies Linked with the vice president Of the refereeing committee José María Enríquez Negreira The addition Of the bribery charges Could now Football club Barcelona Has been placed Under formal investigation Accused of Bribing referees The allegations Span nearly two decades And concern payments Of nearly 10 million dollars To companies Owned by José María Negreira Who had a role Of overseeing the referees Comprovaram o suborno Do Barcelona Que que acontece Com o time Com o clube Spain now And police Have raided the headquarters Of the country's Football association As investigations Continue into payments Made by Barcelona To the former vice president Of Spain's Refereeing committee And these are very Very serious charges Corruption Breach of trust False accounting Bribery as well Why did Barcelona Over 17 years Pay a referee 7.4 million pounds So if Barcelona Are found guilty Of any wrongdoing Then there is still The possibility That they could be kicked Out of the Champions League Yo decía Que un culé Tiene que estar colido Pues lo decía Por eso Y aunque algunos Digamos No todo el mundo Coincide ¿Cómo puede decir Que estás tranquilo? Jota Lo que más duele Lo que más duele La imagen del Barça ¿Por qué pagó el Barça 7 millones de euros O de libras O de dólares Al vicepresidente arbitral Se preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta Va implícita En la pregunta ¿Por qué el Barça Pagó ese dinero Que mandaban los árbitros Fuera de España De verdad No se puede entender O si se puede entender En el auto De los meses El mensaje Se da por hecho Lo que decimos antes Alfonso No hace falta Que un árbitro salga Y dice A mí me compró Me dio dinero No hace falta Es que la corrupción No funciona El daño está hecho Por alguna razón evidente Para hacer informes Porque un informe arbitral Para que menos ayudéis Y ya está Falta ortografía Lo hacía un niño Que salía del colegio De árbitros No hacía falta Que Negreira lo hiciera Y curioso Le pagaron Mientras tenía poder Le dejaron de pagar Cuando dejó de tener poder Hace falta Hubo tres años Que no se le pagó Hace falta más explicaciones Está claro que yo Como culé por ejemplo Veo estas imágenes Y veo A ver un momento Por eso digo Yo te decía Me duele Y decías No, no, tranquilo Ánimo, ánimo Me duele El sentido de que haya Un periodista en Brasil Que diga Que afirme Ya pagamos 7 millones No, no, no No ha dicho eso No ha firmado Lo dice el juez En el auto Que no ha dicho eso Venga aquí Siguiendo más cuotas De B3 Partido de fútbol hoy De los titulares Contra los aspirantes Da igual Da igual No hay tiempo El jurado Lo va a aparecer a todo el equipo Por ahí Entre el público Vamos a colocar a todo el equipo Titulares y suplentes Para analizar con el jurado Qué ha ocurrido Vale Porque la cosa está emocionante Yo iría con Negreira Hasta las 3 menos cuarto Sí, sí A venderlo No, tú irías con Negreira Hasta las 5 Juan y atención Porque el caso de Negreira Nos quedan varias preguntas Que son muy importantes Para tú que nos ves Para ti que nos ves Estas son las preguntas clave Del asunto Negreira Estas No, tú irías con Negreira No, tú irías con Negreira No, tú irías con Negreira Rocio, ha sido emocionante Entrenar a los aspirantes Me he dejado la vida Estas son las cosas más bonitas Que me han pasado en mi vida ¿A que sí? Por favor Una vez que te metes Yo por lo menos lo he vivido Ahora entiendo los entrenadores Lo de la tensión La pasión Y el degaste Yo me he ido Con la cabeza Con la cabeza en papa En sudor Como si era Yo he jugado el partido Y con una emoción Yo me lo he pasado bomba Aparte Cuando eres del Madrid Es una genética Que te obliga A siempre querer ganar Para mí era muy importante Ganar Y que los chavales ganaran Porque yo no consigo La vida luchar Para Seguimos con el caso de Negreira Contestando la pregunta Si le pueden echar De la Champions O descender Enseguida Pero antes Lo que es el partido De titulares contra aspirantes Vamos al resumen Esto ha pasado Atención Atención Todo listo Vamos con el partido Mueve Demarco Ya camina Reloj Algo va a pasar Titulares Versus aspirantes Se va a dar el abuelo Por si sale corto Cuidado La zurda Cuidado Que se va a tirar Del experimentado Del veterano Del equipo Ahí va El abuelo Villarino Rebote Gorka Gol 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 De los titulares El portero Dejó la bola Ahí La juega Rafa por abajo Y está Dani de Marco Viene Quique Gol 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 Ahí estamos Estrategia Venga Estrategia Chavales Interrumpe Juega por abajo Se dorme el abuelo Se dorme el abuelo Le queda Barnuñe Golazo 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 Se estáis comiendo Vamos Como está este partido La juega por abajo Uy que pelota Metió Rafita Le quedó Quique Gol Gol Aspirante Vamos Ahí viene el cuarto Así no lo puede Perdenar Ahí va Tortosa Marca Benito Llega Rocha Gol Rafa caminando Juega La entregó Mara en esta La cancherió Le pega Álvaro Le da vida A los titulares Rafa se va Dos contra uno Lo tienen que liquidar En esta Lo tienen que liquidar En esta Sí, sí Llega 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 Se metió El Vista Gol Gol Del Toro Gol De De Marco Lo grita con Rosero Que se mete 5 a 2 Están ganando Los aspirantes Tratando de descontar Ahora 5 a 2 La tiene Gorka ¡Va! ¡Hola! El abuelo Está abierto Tortosa Le da Tortosa Tiene que descontar Ahora Gorka 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 No tira No tira Gorka Tiene que tirar Gorkita No tiró Le queda Marco Benito Se rearmó la defensa Sigue Marco Nadie tira El pase para Gorka Ahora sí Gorka 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 Ahora sí Gol Gol El titular Gorka Lo marcó Y ahora El tiempo cumplido 5 a 4 Árbitro Tiempo Triunfazo del equipo De Roncero Todos abrazar al míster Sufrieron al final Pero sin merecerlo Preocupante derrota Del conjunto titular De Garrido La Roncero Neta funciona 5 a 4 Al final Buenas Roncero A todos los aspirantes Los aspirantes Que están por ahí Aspirantes Venid para acá En varias fotos En realidad Titulares aspirantes Por favor Bienvenidos Bravo 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 Rafa 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 Entre el público Todos Nico Entre el público Os colocáis todos Vale Entre el público Nico 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 es titular Nico es titular Si no os iréis entre el público Vosotros enseguida Vale Y quedan más compañeros Que irán entre el público Pero vamos a lo que puede pasar A partir de ahora Vale No te asunto ¿Puede haber sanción Alfonso? Al Barça ¿Puede el Barça Ser expulsado? Bueno Eso en todo caso Tendría que ser una sanción Que viniera de la UEFA De la FIFA Sancionar administrativa Es complicado Porque la ley del deporte Prescribirían los hechos A los tres años Y por la vía penal Bueno Se podría llegar En el caso más extremo A la disolución del Barça Es algo muy poco probable Pero eso Podría estar contemplado En el catálogo Como un azucarillo Como un azucarillo Lo ha hecho él Lo ha hecho él Yo no Deseando Pero estoy en el tribunal Ahí tiene Gonzalo Tiene Tiene Muy poco probable ¿Dice la FIFA O la UEFA ¿Qué es Gonzalo? Es el código disciplinario De la FIFA Concretamente Varios puntos El artículo 6 Habla de las medidas Que puede tomar La FIFA En caso De un hecho grave Vamos a ir leyendo Porque Es Preocupante Cuanto menos Primero de todo Una multa económica ¿Vale? Fácil Hasta aquí Lo más suave Pero cuidado Siguiente Retirada de títulos Esto ya es una cosa seria Anulación De resultados De partidos Todo esto Lo puede hacer la FIFA Si se considera Que ha habido Un delito grave Deducción de puntos Claro De aquí te haré Los títulos Descenso De categoría También lo podría hacer La FIFA Expulsión De competiciones En curso O en un futuro Y ojo Al anexo Que pone la FIFA Las medidas disciplinarias De este código Pueden combinarse Es decir Que se puede combinar Por ejemplo Retirada de títulos Y descenso Pero hay más Porque Hay gente que se preguntará Bueno Pero si el juzgado No Dicta una sentencia firme Sobre el Barça La FIFA no puede hacer nada Pues en el punto 27 Se dice claramente Los órganos judiciales De la FIFA Tendrán competencias Para investigar Procesar Y sancionar Las conductas Que se consideren graves Luego la FIFA Tiene autonomía judicial Para aplicar Cualquiera de esas sanciones Al FC Barcelona Jotay Jordi nervioso Cero Cero Pero de verdad Cero Y lo que dice José En Barcelona En la directiva del Barça ¿Dónde están ahora? Celebrando Celebrando una nueva imputación Celebrando lo están Está Celebrando una nueva imputación Solo falta Concentrados para el partido de mañana Eso es lo que está Están En luz de gas Celebrando lo de hoy Están muy tranquilos Me consta que ahora mismo Están muy tranquilos Están muy tranquilos Reunidos para analizar la situación No, no, no Además ellos pensaban Con abogados No les importa No Están tranquilos Además gente del Barça No les importa Con abogados No, no, no Ni tienen previsto hacer Ningún comunicado En los próximos días Ni les ha venido de nuevas Josep, por cierto Yo sí que he hablado hoy Con un abogado Que están Yo sí he hablado Nosotros no, ¿no? Yo también ¿Qué te ha dicho José? ¿Qué te dice? Bueno Que me ha dicho Que sí que ha agravado Bastante la situación El tema El del cohecho Y que aparte Josep Que teme Que acabe esto En un tribunal de jurado De jurado popular Cuando se confirme el auto Es decir Que esto Vaya un jurado popular Que decida el futuro del Barça Y que lo temen ¿Con los juicios de la tele? No, pero imagínate a Roncero De jurado popular No, pero imagínate a Roncero No, 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 no Hay gente que le tira Imagínate Fantes de Juárez también Y que a Roncero Es jurado popular De la Asamblea del Madrid Claro Pero has visto Has visto muy pocas películas De jurado El juez Salvo que digáis Lo contrario de vosotros Y te dice ¿Usted es del Madrid? Y dice sí Dice eliminado Pero tú dirías Que eres del Madrid Porque eso es A mí me ha dicho Es bueno o malo Que sea un jurado popular Que sea un auto Es bueno o malo Que sea un jurado popular Es malo A las defensas no les gusta El jurado popular Primero porque es un jurado No profesional Por lo tanto No son expertos Son gente lega En materia jurídica Por lo tanto Se pueden esperar cualquier cosa Son más influenciales Más vulnerables ¿Ante quién? Pues ante un fiscal Con capacidad de dramatización Ante un abogado Con capacidad de dramatización Es decir No gusta Al imputado Al que lo tiene mal No le gusta El truado del jurado Y en este caso Cinco hechos Este tema se tramitaría Por un tribunal profesional Es decir En una sala de audiencia pública Con tres magistrados Y un ponente Por eso el Barça piensa Que se ha introducido esto Efectivamente Por dos razones Por dos razones Una porque evidentemente El juez instructor No ha encontrado nada más En toda la información Que ha investigado Que ha leído No ha encontrado nada más De lo que ya había Porque quiere más Han introducido Han introducido a más No, no, no No, no, no Va añadiendo causas Para buscar A ver si encuentra algo Que es diferente Que es diferente Él va añadiendo cosas Y va pidiendo cosas Porque no encuentra nada Igual que le pasó A los anteriores Estados J. Jordi Que aunque tú estés tranquilo Y vivas en Narnia Han entrado hoy En la selección española Significa que no han encontrado nada No, no, no Te digo No han encontrado nada Por eso han tardado No tiene por qué O porque se han llevado Mucha documentación Y han tardado mucho En clonar todos los ordenadores Se han llevado En tres mochilas Mucha documentación En tres mochilas Se lleva un poco Talán diez minutos Pero eso no lo sabemos Ni si tienes razón tú O tengo razón yo Yo solo recuerdo un registro Que durara más tiempo Que fue el de la sede Del Partido Popular Con el caso De los papeles de Barça Que estuvieron catorce O sea, doce horas Es mucho tiempo Catorce fue Barça Y aquí doce Catorce El segundo caso Más grave de siempre Y la verdad Que se han llevado Mucha documentación Que ahora habrá que analizar Y ahí, bueno Puede haber alguna comunicación Algún correo electrónico O no Bueno, lo veremos Lo veremos O sea, que doce horas Es que han sacado Clonado ordenadores Que han encontrado papeles Yo tengo una duda Porque yo no me entiendo Mucho de esto Y a lo mejor Alfonso Carlos Me puede ayudar ¿Por qué? ¿O de quién depende Cuando hay tantos indicios De que entren en la casa De Negreira O en el Camp Nou? Lo tiene que pedir Lo tiene que pedir Alguna de las partes En este caso El Ministerio Fiscal O de oficio El propio juez El juez es el instructor Es el investigador Lo comentabas tú antes Es el investigador Por lo tanto El juez a medida ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se han dado Siete meses Para que Enrique de Negreira Hijo? Yo te explico Por qué no lo hizo La jueza O el Camp Nou O Bartomeu O el que sea Pero estás dando a entender De que Van a quemar papeles Claro Oye, pero es que eso es muy grave Es muy grave Dar a entender Dar a entender ¿Cómo puede ser Que le den tiempo Para quemar papeles? ¿Y si no tienen que quemar nada? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Están dando a entender Que tienen que quemar papeles? ¿Qué podrían No doy a la torre? ¿O no? ¿Qué podrían Quemar, quemar O tirar O desaparecer documentos? ¿Quién no ha querido Solucionar O intentar solucionar El caso ¿Quién? ¿Por qué no? Pero ni tan pronto Ni tan tarde Es decir Es lógico Que la juez Que le llega una querella Le llega un papelito Así de tres papelitos Y se los mira Y lo que hace Bueno, ¿y ahora ¿Por qué tengo que citar A estos señores? Voy a decirle A la policía judicial Que es la Guardia Civil En este caso Oiga, investiguenme esto Hágame un informe Y sobre esto Yo veré como La Guardia Civil Tarda el tiempo que tarda Ni mucho ni poco Ni deja de ser Tarda No, no, perdón La Guardia Civil Al cabo de dos meses Al cabo de dos meses Ya presenta un informe preliminar Y la juez Facilita que el investigado Tenga tiempo para intentar Que si ha hecho algo Mal Habrá que saber Que se le pregunta Pero si al juez Le gustaba el show Si al juez le gustaba el show Lo normal es que Se hubiera presentado En el Camp Nou Y en la Casa de Negrera Si al juez Que le gustaba tanto el show Está muy cautivo Pero acaba de llegar Había otro Acaba de empezar Acaba de empezar Josep No se pueden hacer registros discrecionales De ir a un sitio Y a ver que pillas Tienes que ir Selectivamente A que estás buscando Y que hay indicios de delito Porque si no Es una vulneración de derechos Está claro Que para mí creo que es importante Que en todo el auto De este juez En ningún momento Dice que hay una prueba Todo es Se supone que Se entiende que Se desprende que Pero es muy importante Porque el mensaje Que se lanza Que lanzáis vosotros Es que el Barça Ha hecho esto Es que ni el propio juez Lo dice Va loco por encontrar algo Pero no hay nada Porque no es la fase procesal Para tener pruebas El juez las está buscando En base a que A una querella Que huele a delito Por eso es a mitad trámite Y a unos indicios Que le hacen trabajar Claro Pero ahora no tiene pruebas Claro El auto del juez Esto es Este es Lo de hoy Los pagos produjeron Los efectos arbitrales Deseados por el Fútbol Club Barcelona Es una de las contundentes frases Que deja el auto Del juez del caso Negreira Debió existir una desigualdad En el trato con otros equipos Y la consiguiente corrupción sistémica En el conjunto del arbitraje español Hablando de desigualdad Y corrupción Es inadmisible Que un vicepresidente Del comité técnico de árbitros Asesore a un equipo De primera división El magistrado señala Que el ex segundo de los árbitros Era conocedor de ese delito Negreira tenía consciencia De que se habían producido Actos ilícitos En favor del Fútbol Club Barcelona De bastante gravedad Porque además Tenía un cargo público Desempeñaba funciones públicas Como calificaciones Ascensos y descensos De los árbitros Detalles tras los que el juez De instrucción Dija un auto demoledor Los pagos produjeron Los efectos arbitrales Deseados por el Fútbol Club Barcelona No, pero para, para Es el titular Perfecto Este titular vende Vende muchísimo Pero lo pone el auto ¿Y qué pone antes de esta frase? Pero que pone Pero de verdad Hay que poner lo que pone Antes de esta frase Que es el titular Que luego vende Y todos Oh, en Brasil El Barça No sé qué Hay una palabra Y esa palabra Igual o más importante Que ese titular ¿Cuál es? Y hay que ponerla ¿Qué es? Se supone que Se desprende que Se supone como esto Se supone no lo dice el auto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dice que hay una inferencia lógica A pensar que ese soborno Ah, vale, vale Debe entender que no Pero el titular ahí no lo pone Entonces es interpretativo Bueno, como todo en la vida Ah, pero eso no vende Eso no vende el titular En Brasil interesa Que el Barça es lo que está pasando Hasta que no se juzgue Una pregunta Ya que os habéis leído Todo el auto Sí, sí, claro Que nos lo hemos leído Este y el anterior Y cada uno lo interpreta A su manera Cuando llega al punto Que dice que El señor Negreira Amenaza al FC Barcelona Si cesan los pagos Como también sacó El diario El Mundo ¿Os acordáis? El diario de la banda Si no se sigue procediendo A los pagos Tendré que contar Todo lo que hemos hecho juntos Te lo cuente Yo soy el primer Ahí estás contigo yo ¿Y por qué en ese auto No respondes a cada una De las preguntas Que tiene el auto? Ya que te indignas tanto Con el léxico Y no te indignas Y estás tan tranquilo Responde una por una Las preguntas ¿Por qué pago? Es que yo lo quiero saber Ahí voy contigo de la mano Vamos tú y yo juntitos De la mano A hablar con Negreira A ver qué ha pasado Yo soy el primero ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Por qué cuadriplico? Te lo he dicho 50 veces Que también lo quiero saber Que Laporta Sí, sí, sí ¿Quién sea? ¿Quién sea? Siguiente pregunta ¿Por qué dejaron de pagar Cuando Enrique Negreira Ya no pintaba nada? ¿Tú sabes que dejaron de pagar Durante tres años? Uno de ellos El señor Laporta Durante 17 años ¿Y luego cuadriplico? Esto no tiene de hecho Respóndeme Sí, no, te acabo de responder No, no me has respondido ¿Por qué dejó de pagar Cuando Enrique Negreira Ya no pintaba nada? Seguramente O por lo que me dicen a mí Por lo que me informan a mí Porque se dieron cuenta Que estaban siendo estafados ¿Por qué en la declaración Del auto Dijeron desde el Fútbol Club Barcelona Que lo que buscaban Era neutralidad? No te he escuchado Perdón ¿Por qué en el auto ¿Por qué en el primer auto Decían eso? Que se dieron cuenta Que estaban siendo estafados Sí El Barça Un club tan inteligente Que tiene gente súper preparada Que tiene abogados Que tiene penalistas Quizá no tanto Que tiene profesionales Quizá no tanto Y se tiran 17 años De sus vidas 14 Sin enterarse Que les estaban estafando Un señor Que se va a enriquecer De agredir Seguir pagando Seguir pagando Seguir pagando Más millones Un chalén Torrevieja Venga En el 1, 2, 3 ¡Venga! ¡Somos en la Osa! ¡Más un club! ¡Somos en la Osa! ¡Hombre! ¡Estafados! ¡Que no nos chupamos el dedo! ¡Hoy nos han estafado! Jordi ¡Nos han estafado! ¡Venga, hombre! Por favor Que los niños No vienen de París Lo confirmo Los niños no vienen de París No lo digas Que se repite el programa de 6 ¿De París? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Mbappé sí Mbappé vino de París No vino Mbappé no vino Mbappé no ha venido Hace 6 años Que está viniendo Vendrá de París Vendrá de París No se sostiene No se sostiene No, yo creo que Habrá que seguir Yo entiendo que J. Jordi Quiera cerrar los ojos Mirar al frente Y decir Esto es una pesadilla Al contrario Hay una realidad Y cuesta mucho Asumir Que el mejor Barça de la historia Estamos de acuerdo Es peor todavía, Josep Que estos pagos Puedan manchar Eso es un hijo No lo van a conseguir Gracias Por ayudarme Me da a mí Que eso a cualquiera Le puede fastidiar Que se dude de esos títulos Que fueron los mejores Era una imagen Fantástica del Barça en Europa Y en el mundo El mejor Barça El mejor equipo El que jugaba mejor El del toque El de no sé qué Que esto pueda salpicar Y creo que eso es lo peor Que le puede pasar al Barça Entonces a mí me duele No, no Eso no es lo peor Que le puede pasar al Barça Que pagaron al vicepresidente arbitral Para Presuntamente Buscar la neutralidad Era textualmente Lo que decía Negrera Buscar la neutralidad Lo vas a entender Los árbitros Pitaron a favor del Madrid Dijeron Vamos a arreglar esto ¿Qué hacemos? Yo te lo arreglo Que soy catalán Negrera Tengo un cargo Arreglémoslo Y yo me temo a mí Que va por ahí la cosa Iban a un bar Yo sé que iban a un bar Que lo sacó Libertad Digital Que iban a un bar Que Enrique Negrera Los citaba en un bar Antes de los partidos En Barcelona El hijo Le llevaba del hotel El hijo Ya lo vimos ahí Y antes de ir a los partidos En el Camp Nou Los citaba En el bar Y luego iban al Camp Nou Y les daba las órdenes ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuándo ven al Bernardo que hacían? No, pero hay un problema Antes Alfonso Que es que Enrique Negrera No se queda Con esos 700.000 euros al año Eso lo he dicho al principio ¿Dónde está el dinero? Cuando hay incremento patrimonial Demostrado ¿Pero qué pasa con ese dinero? Claro Pues con ese dinero Se sabe que se sacaba Del banco En pequeñas cantidades además Muchas veces Por menos de 3.000 euros Mandaba a su juez de línea Que trabajaba con él Y era amigo suyo El juez de línea Y la secretaria La secretaria El tiro arbitral Y este dinero No se sabe dónde ha acabado en realidad Sacaban importes inferiores a 3.000 euros Porque a partir de 3.000 euros Hay que avisar a la Hcienda La pregunta que yo me he hecho Las dos en diez ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Si sacas 3.000 euros No hay una investigación No hay seguimiento Claro, a partir de 3.000 euros Hay que informar a la Hcienda Y hay que declararlo ¿Cada cuánto tiempo sacaban 3.000 euros? ¿Cada cuánto? Bueno, pues hay algunos informes Que apuntan que cada dos, tres días Estaban en el banco sacando dinero En los juez de línea 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 No, no, no Pero si no se puede En los que hay 3.000 euros Se hace por eso Para que no pillen la pista Los piden los sacaba Negreira Claro, por eso Que investigan Negreira No, pero si estamos todos No, no Pero es que Negreira Hará lo que quiera con ese dinero Se la había ganado a pulso Porque el Barça le pagaba Se está investigando el incremento patrimonial De algunos árbitros Eso es lo que está haciendo también La Guardia Civil Que es Ha habido una denuncia Si ese dinero iba a otro lado No solamente de algunos árbitros Hay una sospecha Que parte de ese dinero sacado Como comenta el compañero Poquito a poquito Durante mucho tiempo Iba a parar A aquel Que lo había sacado De las arcas del Barça Para enviarlo Y puede haber habido alguien De la Junta Directiva O de los empleados Directamente vinculados Con la Junta Directiva Que se encargaron De sacar ese dinero Para hacer esos pagos Ese dinero acaba saliendo El líquido De los cajeros automáticos Y parte de ese dinero Se daría como astilla Como comisión Aquel que lo ingresa Esa es una hipótesis de trabajo Que se está contemplando La que hay capital en toda regla No sería más lógico Hacerlo con cualquier otra empresa Que no sea con el número Con la de catering Por ejemplo Con una empresa de catering O de carpintería O de carpintería O de lo que sea Si quieren disimular ¿Por qué directamente Le pagan a una empresa Que tiene nombre y apellido? Me imagino yo Que durante 17 años Viendo que sale tan bien Al negocio Si es que va por aquí la cosa Se relaja Se me ocurre pensar Pero es que me voy a ir a hablar De informes verbales Es el catering del Barça El Cain Claro Que no se trata De que ir a conocer A alguien De informes verbales Claro es que los indicios Los indicios que acabamos de escuchar No se pueden demostrar De que los entrados del Barça Nunca llegaron a conocer De hecho en el auto del juez En el auto del juez Se dice que el Barcelona Sigue con los pagos Porque encontraba Los resultados deportivos esperados Los indicios que aparecen en el auto Son fundamentales Por una cuestión Porque son Lo que acabamos de ver Tan sumamente solventes Que obligan A una investigación judicial Cosa diferente Es ver cómo acaba Con sentencia Con absolución Con acusación O no con acusación Que ahí no hemos llegado Pero lo que hay Hombre Quien no se atreva a investigar esto Quien no tenga el cuajo De poderse investigar esto Es que no lo dice en este mundo Porque hay indicios Como para todos estamos Del Barça Del Madrid O del equipo que sea Pendientes de saber la verdad Dónde ha ido para ese dinero Tenemos al jurado preparado ya Para hablar de donde sea el partido Pero también Queremos la opinión de ellos Sobre esta última hora Lo que ha ocurrido en el Lo que ha ocurrido hoy Paco Bulló Hola Paco Muy buenas Tu opinión sobre lo que está ocurriendo ¿Qué tal? Pagínate Paco Bueno Yo creo que Era un secretario ¿No? Pagar al segundo de los Habitados durante 20 años Era un delito ¿No? Por mucho que se empeñe En blanquearlo Y bueno El jueves está haciendo su trabajo Vamos a esperar Pero hoy Hay indicios Claros De cohecho Y de corrupción ¿No? Eso Es evidente Y veremos En lo que sale Todo esto Me extraña también Que la federación Bueno Evidentemente Está por medio De comités De árbitros Pero también Tiene mucho que decir Y la Liga Profesional En este asunto ¿No? Porque Por menos Han descendido Buen equipo En la Liga Española Globo Buenas noches A todos y a todas Vamos Es un tema Complicado Pero voy a pronunciarme Éticamente Fatal Y en cuanto A la investigación Pues como estamos En un estado De derecho Vamos a dejar Que los jueces O los jueces En este caso Y todos los que están Los entendidos Aporten pruebas Aporten todo lo que quieran Yo lo que quisieran Sobre todo Es que tratasen De buscar También la pelota Porque me parece Que no la han encontrado Aún ¿Vale? Si el juez no juega Eso es lo de cortico ¿Eh? Grande lobo Y otra cosa Por favor Quisiera Que en este país Preguntases a todos los clubes En qué campo Se han sentido Más Impotentes Más frustrados Grande lobo Porque yo no inventé Yo no inventé Yo no inventé El así, así, así Y todo lo que viene después Yo no lo inventé Grande lobo Entonces Si queréis Poner a todos En el mismo sitio Llamad Llamad a todos los clubes Llamadme a todos los clubes Nadie ha pagado Llamadme a todos los clubes Y todos los que estuvimos En el campo También llamarnos a nosotros Nosotros lo pagamos Estuve yo, lobo Yo estuve en el campo contigo Colega Estuve en el campo contigo Recogiendo el balón Y de Madrid No pago a ningún árbitro Buenas noches, Paco Grande lobo El lobo es muy grande Pero solo ganó Una liga en 11 años No lo tiran a hacer Y un año solo jugó La Copa de Europa Magnífico Elegante Y un año solo jugó 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 Por favor A Sevilla Tamián Glorioso Tu opinión Sí Buenas noches Yo creo que estamos Más allá de las bromas O las pullas Del lobo Con Paco Bullo Creo que estamos Ante el mayor escándalo No solo de la historia Del fútbol español Sino como dijo Ceferín Que está agazapado Cuidado Está agazapado De la historia Del fútbol mundial Esto no se puede Ni maquillar Ni edulcorar Ni tratar de templar Es un escandalazo Cualquier persona Con un poco de sentido común Y de racionamiento Cualquier aficionado Cualquier club Se da cuenta de esto Y respecto a la indirecta Que ha tirado el Lobo Carasco Porque se mete también Al Eletico Madrid Insisto Y más equipos Que está en medio Yo tengo que decir Sinceramente Que la afición Del Eletico Madrid Hubiese preferido Que los pagos A Negreira Los hiciera el Madrid Y no el Barça Esa es una realidad Pero lo ha hecho el Barça Lo ha hecho el Barça Y yo creo Y yo creo Bueno Digo por seguir Yo quiero reflejar Y lo que creo que va a pasar Y lo que creo que va a pasar Sinceramente Es que la UEFA Y la FIFA Van a ir por delante Otra vez En este tema Que Las tres Venga pues Pero que dice La asociación de esto ¿Él? La asociación de la prensa de Madrid Está encantada Dimite Damián Dimite El Real Madrid Hubiera así Resiste y aguanta Damián Aguanta Damián El mejor presidente Que tiene la asociación de prensa de Madrid En toda su historia Aguanta Enhorabuena por muchos años Además votado y elegido siempre Por mayoría absoluta Vamos a por favor Que se presente José Luis Sánchez Para perder ¿Cómo? ¿Cómo? Viene a la fe Conmigo Por favor Alfonso y Carlos ¿Queréis quedaros? Tenemos la votación ¿Queréis ir a dormir? Para mañana Nos quedamos ¿Queréis? ¿Tú te vas a ir a, Carlos? Deberíamos ir a dormir Alfonso ¿Qué? Es una animación Es una animación Hemos pedido cama de matrimonio ¿Vale? Me quedo, me quedo, me quedo ¿Me quedo? ¿Tú te viste directo? ¿Tú te viste directo? Me arranca Un saludo, tío Claro, gracias Un saludo, gracias Un saludo, un saludo Edu, Edu se ha quedado con él No se ha visto, no se ha visto Sí, se ha visto Sí, se ha visto Sí, se ha visto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Se ha visto la cobra Se ha visto, se ha visto Me ha fijado y no se ha visto Oye, buena Así una cobra Va a ver que se ha visto A ver, atención Mira, mira tú aquí Sí que se ve, sí Mira la mano Buena cobra Buena cobra Ahí ha quedado Ahí ha quedado Muy bien Bueno, estamos ahí El jurado preparado también Atención Está pálido Primero, antes de las votaciones Vera, Roncero en acción El entrador hoy del equipo aspirante Venga Ahí está, Roncero Venga Aquí está la entrada Vamos a ver Esto está machacado Bueno, a ver La cara de Jesús Sánchez O ese es un círculo Pero el motor Se pone nervioso O sea, lo hacéis un poco No hay que repatar Y la segunda campaña Se sale de la Meter la pierna No pasa Porque hay cámaras ¿De cuál? Que se confíe Así que Con ganas Conducción, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ser una piña Vamos a ser un equipo Los que no son ellos Uno, dos, tres Aspirantes Vamos, vamos Vamos, j***a Venga J***a Vamos Bloque bajo inteligente Venga Voy a aportaros Fuera juego No, fuera juego ¿No hay fuera juego aquí? ¿No hay fuera juego aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no hay fuera juego aquí? Si estaba fuera juego Vamos Sí Sí Lo que hemos hablado Se la pizarra No se la saben Venga Bloque bajo inteligente Que no tengan huecos Anticipación Gol Toma Así Seguido así Os los estáis comiendo Vamos Tranquilo, tranquilo Venga ¿Qué es esto? Música ahora ¿Qué música ponen aquí ahora? Que tal esa música Que esto es fútbol Cuidado Abril, abril Abril hasta atrás Bascula, bascula Cuidado Cierra, cierra Madre mía No me lo puedo creer El gol que ha fallado No Tira machete No perdona O que viene O que viene Vamos ¡Eh! ¡Bol! Vamos ahí Quique Así se marca Con definiendo Cuidado No, Rafa La madre que te falló Hazle falta Hazle falta Párate como sea Seguimos así chicos Bien defendido Me tendría que haber tirado los holes Me ha quedado afonido ¡Qué c***o en la j***a p***a! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le da una patada! ¡Que le da una patada! Estoy dentro de la música ¿Quién organiza esto? La operación ¿Quién organiza esto de la música? ¿Aquí hay tarjetas? ¿No? Claro ¡Yeloncar! ¡Yeloncar! Podemos ir como con Malta 12 goles ¡P***o su madre! ¡Hija de p***o! ¡Sí! ¡Hija de ubergenera! ¡Quién! ¡Hija de p***o! ¡Nos oh no! ¡Hija de p***o! ¡P***o su madre! ¡Me de trabajo! Nos oh no! ¡Api這裡assa! Gracias. 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 Estamos mayores. O sea, ¿es verdad? Sí. Estamos fuera de forma y viejos. Es la verdad, es la verdad. Edu. Es la verdad. Eh... Somos unos carrozas. Unos viejales... No, no. A ver... Nos ha costado mucho entrar hoy al partido. Creo que físicamente no estamos. La diferencia se nota. Hay chavales de 21 años que juegan muy bien y me ha gustado mucho. La ilusión y han jugado bien. Ha sido un partido de rivalidad sana, con tensión, pero con mucha rivalidad bien entendida. Me ha gustado. Pero hemos estado muy mal. Físicamente y futbolísticamente. O sea, ya solamente podemos ir a mejor. Bueno, vamos con el jurado y empezamos la votación. ¿Nos parece, compañeros? Paco Bullo, luego Carrasco, José María González... Empezamos con los aspirantes. Iremos hoy... El tiempo se nos ha ido. Iremos con la votación sobre el titular, si queréis, y la puntuación. Correcto. Adelante. ¿Empiezo? Adelante. Adelante. Javier Villar, Villarino... Porterazo y, además, entendiendo el juego cuando tenía que hacerlo en el inicio de salida de balón. Un 9. Sí, porterazo, verdad. Se ha salido. Javier Villarino, un 8. Hoy los aspirantes tenían portero. Javier Villarino, muy correcto en todas sus intervenciones. Ha estado muy bien. Un 6. Muy bien, ¿eh? Paco, que fuera el portero, Paco. Es portero, es portero. Gonzalo Tortosa. Sí. Gonzalo Tortosa. Dejate de estar ahí. Muy bien. Sí. Gonzalo Tortosa. Entiende el fútbol. Maravilloso. Si tuviese una velocidad más punta, haría lo que le daría en el balón y llegaría a la otra portería, si quisiera. Un 9. Bueno. Muy bien. Muy bien. Gonzalo Tortosa. El Líbero. Corrector. El Kayser. Sevillano. Un 9. Gonzalo Tortosa. Gran jugada en el cuarto gol. Entiende muy bien el fútbol. Un 8. Gonzalo, bien, ¿eh? Sí, sí. Muchísimas gracias, jurado. Ha salido un buen partido. Y hay que seguir. Muchísimas gracias, la verdad. Muy bien. Con humildad, muy bien. Sigamos. Mar Núñez. Mar Núñez. Está muy bien. Esa zurda. Esa zurda. Esa zurda. Vale mucho. Un 9. Sí. Mar Núñez. Mar Núñez. Golazo de zurda, pero le penalizan a mi juicio varias pérdidas de balón. Tiene que mejorar. Mi amigo Mar Yudgla. Te parece a Yudgla. ¿Eh? ¿Eh? 7,5. 7,5. Muy bien. Mar Núñez. Buen gol. Muy correcto en su juego. Con unos errores en salida del balón. Un 6. Quique Ortiz. Muy bien, Paco. Quique Ortiz. Nuestro editor esta semana. Sí. Quique, atención. A ver. Quique, 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 que has podido hacer hat trick. Es verdad. Otro 9. Has estado arriba, abajo. Bien, bien. Dos goles. Quique Ortiz. Doblete. Jugador total. Puede editar jugones, el chiringuito, las redes sociales. Fenomenal. ¿La nota? No le daba nota. Un 9. Gracias por el detalle, Damián. Un 9. Bienvenido a la tierra. Quique Ortiz. Muy buena movilidad, dos goles, varias ocasiones. Le faltó temple y serenidad ante Ricci. Un 8. Rafa. Espera un momento. ¿Qué tal, Quique? ¿La semana de editor cómo te ha ido? A ver. Bueno, intenso. El único momento de descansar ha sido el partido. Porque hemos descansado, la verdad. Yo creo que ha sido un repaso. Tu madre ha venido a apoyarte después de una semana de editor. ¿Cómo? Tu madre, está por aquí. Sí, está por aquí. ¿Dónde está la madre? Pasa el micrófono. Que por cierto, mis goles dedicados a ella, siempre. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Bueno, es el mejor Prato y un 8. El siguiente quiero un 10, Quique. Qué va, qué va. Lo ha hecho fenomenal. Ha sufrido mucho como editor. ¡Oh, horrible! Pero está muy contento y muy feliz con todo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, que voy ya al Calvario. Hasta dentro de cuatro meses. No hay una copilla esta noche. Vamos, sí, vamos. Eso por relajar. ¿A quién le toca la semana que viene editor? A Rafa, a Rafa Acevedo. A Acevedo. A Acevedo. Ya le he dicho que no sabe lo que le espera, eh. Micro. Bueno. Ahora estoy asustado, la verdad. Y además que las palabras que me ha dicho Quique, como para no estarlo, porque de verdad... Lo que se viene encima, a partir del domingo, que bueno, me ha dicho que archive todos los chats. De mis amigos, claro. Sí, porque no vas a tener ningún tipo de vida social, eh. Y que a las nueve y media me voy a despertar con mensajes de todos. Joder, ¿no y media? A las diez de la mañana ya me estaban llamando, escribiendo... Es un sin vivir. Pero preparado, eh. ¿Quién? Es la prueba de fuego. El que pueda superar esto, continúa. El que no... El ITV, el ITV. El ITV. Le toca... Rafa Acevedo. La votación para ti, Rafa, atento. Rafa Acevedo. Rafa Acevedo. Pases interiores de presentación de gol maravillosos. Le falta jugar con el cuchillo en la boca. Sí. Un ocho. Es verdad. Rafa Acevedo. Un ocho. Estilista, estético. Hoy ha mejorado eso que le pedía Lobo Carrasco. Un aullido competitivo mucho más alto. Vamos, Pablo. Rafa Acevedo. Por encima de todo, un gran pase en el tercer gol. Jerarquía. Puede dar más. Y creo que tiene talento para ello. Un ocho. Os pido ahora. Ahora el ITV para titular. Directamente la puntuación. Correcto. Vamos con... Marcos de la Rocha. Marcos. Adelante, Marcos. Espectacular. Nueve y medio. Brutal. Nueve y medio. Brutal. Nueve y medio. Un seis. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé. El alternativo, tú. Hombre, en la portería se ve todo diferente. Vale. Yo creo que estuvo mejor en el anterior partido que en este. Pero bueno, mis compañeros lo ven así. De todas formas, no llamanos entre ambos para copiaros la puntuación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal rollito! ¡Qué mal rollito, Paco! Hay pinza, hay pinza. Más. Dani de Marcos. Dani de Marcos. Dani. Magnífico. Dani, ¿dónde estás? Ahí estás. Lo tenemos ya. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Estaba rozando el diez. Rozando el diez. La falta de definición. No, no, no. Un nueve. Dani de Marcos. Nueve y medio. El Cholo te necesita este domingo, Dani. Te lo diré. Dani de Marcos. Un ocho. Bueno. Dani, bien, ¿eh? Un paliazo. Bien, bien. Enhorabuena. Más. Álvaro Martín. Álvaro. Ha mejorado mucho. Se lo dio faltaba. Un ocho. Sí, Álvaro. Muy importante. Álvaro Martín. Correcto. Bien. Un siete. Álvaro. Álvaro Martín. Sobre en defensa. Un seis. Paco estaba ahí con rabaja. Canario, enhorabuena. Vamos. Vamos. Tomás rocero. Votación para Tomás. Ah, para Tomás. Tarjeta roja directa. Y un nueve. Nueve y medio. Nueve y medio tomaron cero. Tenía solo un cambio. Trabajo. Y ha dejado todo perfectamente. Sí. Sus métodos son rudimentarios, pero un ocho. Y efectivos. Ocho. Nico, antes de ir con el equipo titular y además iramos telegráficamente. Nico, vamos ahí. Tenemos la jornada de liga. Jornada ocho de la liga eSports. A ver. Jornadón de esta liga eSports que arranca mañana viernes a las nueve de la noche con un partidazo. Josep, un clásico de la liga. El Barça de Xavi contra el Sevilla. Fútbol Club de Mendilibar. Veremos si Ramos es titular. Se verá en el canal de la liga. Vámonos para el sábado. Porque el sábado tenemos auténticos partidazos que empieza a las dos con un Getafe. Villarreal desde el Colisoma Alfonso Pérez. Partido que se verá en Dazón. Cuatro y cuarto. Rayo Vallecano. Real Club Deportivo Mallorca. Se verá en el canal de la liga a las seis y media. El equipo Revelación de la liga recibe al Real Madrid. Partidazo que se verá en Dazón. Y a las nueve. Derbi Vasco en Anoeta. Real Sociedad Athletic Club. Partido que se verá en el canal de la liga. Vámonos para el domingo que es una auténtica jornada de emociones. La Unión Deportiva Almería Granada. Derbi Andaluz que se verá en el canal de la liga. Cuatro y cuarto. Deportivo Alavés. Club Atlético Osasuna. Se verá en Dazón. A las nueve de la noche ya sin calor. Atlético de Madrid. Cádiz. Partidazo que se verá en Dazón. Y a las nueve. Un clásico también de nuestra liga. Real Betis. Valencia. Ahí está la jornada del domingo. Y nos queda claro. El lunes. Nos queda la del lunes. Que es otro auténtico partidazo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta. A las nueve. A las ocho en Canarias. Que se verá en Dazón. Partidazo. Sin calor, ¿no? Sin calor en Madrid. Sin calor en Madrid. Es menos duro más. ¿Tendremos mañana? Mañana normal. Hoy. Gracias. 31. ¿Has visto el hombre? Ya no, 31 va a ser hoy. Rápidamente el equipo titular. Rápidamente la votación. Tiene que ser muy rápida, compañeros. Empezamos por… Ricci. Ricci, vamos Ricci. Ahí está. Ricci los ha salvado del mayor de los ridículos. Totalmente. Ricci, ocho. Por teraz. Ricci, ocho. Los salvados de la monedad histórica. Sí, sí, es verdad. Marcos Benito. Un cinco. La putaza. Marcos Benito. Espera, espera, por favor. Falta Paco Bullo. Ocho para Ricci. Ricci, contento. ¿Qué he dicho? Ocho, ocho. Bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Marcos Benito. Marcos Benito. Marcos Benito, de lo poco salvable. Un cinco. ¡Hostia! Marcos Benito, un tres. Marcos Benito. Copio Damián. Otro tres. Marcos, ha salido camarada del partido. Ha salido mal, ¿no? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque ha sido un meneo incontestable. Nos han pasado por encima, de arriba abajo. Y nos toca una semana de entrenar cada uno en su casa. Pensar en el partido el próximo jueves, para no volver a hacer el ridículo de hoy. Juanfe. Juanfe. Tres y medio. Juanfe. Tres. Juanfe. Cuatro. Juanfe. Merecido. Me parecen generosos, incluso. Es la verdad. ¿A qué vamos a engañarnos? Otro crítico. Nico. Nico. Otro tres y medio. Nico. Tres. Nico. Como Damián. Otro tres. Nico. Tres. 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 ¿Eh? La tenía guardada, eh. José. José Luis Sánchez. Tres. Inteligencia. Pero le faltó fuerza. Un 4. José. Tres. Somos los aspirantes ahora. Estamos más acabados. Venga, va. Caray, tampoco, oye. Venga, chavales. Por un partido. Por un partido. Venga, más seguimos. Un partido. José Álvarez. José Álvarez. José Álvarez. Tres y medio. Y soy condescendiente. José Álvarez. De lo poco salvable. Dos goles, un 5. José Álvarez. Un 4. Damián, hay que ver… Damián tiene que ver el partido, eh. Merecido, pero que nos tiene que servir para motivarnos y ya está. Hemos hecho el ridículo hoy, pero porque han sido superiores y han sido muy buenos. A ver, José Álvarez decía esto antes del partido. Ahí va. Aspirante, la próxima semana os caen 7. ¡Buah! Mínimo. Y 7 a la hora de 7-2. Ahí estabas. Un visionario. Venga, seguimos. Me callo. La teórica la aprueban muchos, la teórica, sí. Diego Plaza. Eso es. Tres y medio. Diego Plaza, un 3. Diego Plaza. Tres. Diego. Lo que hay. Un 3, un 3, Josep. Sí. Hoy no me he puesto ni el nombre en el examen. Buena, buena. Buena definición. Gorka. Gorka. El que más me ha gustado en el campo. Con un 6, pese a llevar demasiado el balón a veces. Gorka, un 5. El tercero y único más que salvo de este equipo. Gorka. Dos goles. El único que lo ha intentado. Un 6. La reacción comentaba que ha sido muy chupón, que ha tenido el balón demasiado, Gorka. Bueno, no sé si ha sido muy chupón. Viendo cómo es la actitud de algunos de mis compañeros ahora mismo, creo que debería haber sido todavía más... No entiendo nada. No entiendo nada. Ese pesimismo, ese bajar los brazos... Es mejor que el jueves que viene no vayamos. No, no. Es mejor que no vayamos. Es mejor que no vayamos. Hemos dicho que hay que entrenar. Porque si vamos al partido, perdemos y llegamos aquí, es que estamos viejos, es que estamos cansados, es que estamos fuera de forma, es que somos un desastre. Es mejor no volver. ¿Por qué vamos a poner el jueves? Que estamos bien, que somos jóvenes y que hemos hecho fenomenalmente. No, no, no. Pero puedes decir, hemos jugado mal, vamos a entrenar, voy a correr en el gimnasio, voy a pelear por ganar. Corca, pero eso lo hemos dicho. ¡Vamos, Corca! ¡Bravo! Yo creo que estoy con Corca en eso. Es verdad que eso es a partir de mañana, ¿no? Hoy es el luto. Hay que hacer autocrítico. Tienes que hay un momento de bajón y luego mañana ya empezará la... Hoy es el luto. Chuparla, el balón digo, no es el camino. ¡Vámonos! 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 Eh... Iñaki... Ser chupón. Ser chupón no es el camino. Soy muy sensible. No es el camino. No es el camino. Entrenar sí. No es el camino, ha quedado claro. Vale, vamos a... Iñaki... Iñaki. Iñaki. Iñaki Villalón. Un circo. Se ha contagiado de todos. Es que... Culpa nuestra también. Sí, sí, sí. Iñaki Villalón. Un tres. El meneo que os han dado es... 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 Descomunal. El meneo que os han dado hoy es descomunal. En velocidad física, ritmo de juego... Era vergonzoso, a veces. A lo bueno. No menos cuatro. Solo tiramos un cambio, eh. Solo le damos ocho. Solo le damos ocho. Iñaki Villalón. Iñaki Villalón. Ni fu ni fa. Otros tres. ¡Apaquí! Iñaki. ¿Con quién estás? ¿Con Gorka o con el resto? Dale, Iñaki. No tengo nada que comentar. ¡Apaquí! ¡Oh! Hay buen ambiente. Buen enfado, ¿eh? Sí. El equipo funciona. ¿De bajón? No, es que no creo que sea un problema físico. Uy, 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 uy. Un problema de organización. ¡Oh! ¡Míster! Señala arriba. ¡Uf! No hay entrenador. No, no, sí hay. ¿Pero? Nadie le hace caso. ¡Oh! Nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Esto es gravísimo. ¡Uf! Evidente. La familia se cae, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué mal rollo, tú! A mí no me enfoquéis, ¿eh? La familia. Nadie le hace caso y salgo yo ahí. ¡Uy! ¡Uy! Venga. Eh, bueno. Ahí queda el comentario. Más. Edu Aguirre. Edu. Edu Aguirre. Espera, espera. Espera, Lobo. Te veamos la puntuación. Pero no se te ve todavía. Ahí estás. Lo dejamos de cara. A ver. Lobo. Ahí estás. ¿Vale? Ok. Ahora. Edu Aguirre. Quiere, pero no puede. Un 4. ¡Oh! ¡Oh! Edu Aguirre. Se apaga el shiu. Un 3. ¡Oh! ¡Oh! Edu Aguirre. Es verdad, Paco. Repite. Paco, repite. Un 10. Edu Aguirre. Mal. Un 3. Edu. Te has cabreado, eh. No. Sí. No, ya está. ¿Que volveremos? Ah, ve ahí. Volveremos. ¿Te lo crees? Sí. Ahora sí. Hace una hora no, pero ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Se ha picado. No se me ha motivado el jurado. Se ha picado, claro. No creo que sí. No creo que sí. No, hay que reaccionar. No, sí. Hay parte del jurado que hay que darle más importancia que a otra, por supuesto. Pero, a la parte que no hay que darle tanta importancia, está ahí y motiva también. Dar hombres. Dar hombres. Yo creo que todos motivan, ¿no? Todos. No, no. Profesionales. No, porque hay dos futbolistas leyendas y hay uno que yo creo que, al ser tan del Atleti, al ser tan del Atleti, a mí no me valoro igual. Paro, persona. Semana de derbi y tal. ¿Quién será? Claro, eh. Pues la semana, el del Atleti. El del Atleti. Está muy rojo, ¿no? Está muy rojo, ¿no? El del Atleti ha jurado. El del Atleti. El del Atleti. El del Atleti. El del Atleti. Atención, Garrido. Es tema este, eh. Es tema. Es tema. Parece una ficha policial lo del Atleti. ¿Eh? Pobre, ¿no? Que tengo que seguirnos, por favor. Eh… El número aquí. ¡Damián! No, Lobo, 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 para acá. No, Lobo. Voyo, Voyo. Frangarrido ha salvado lo que ha podido porque los ha instruido bien, pero no han hecho caso. Un 6. Frangarrido. Lava Rido tomaron 0 hoy. Un 3. Frangarrido. Lo ha intentado, pero el equipo hoy no tenía solución. Un 5. Yo no entiendo muy bien que el equipo suspenda y el entrador no. Sí. Amiguismo. En cualquier club, el equipo no funciona y el entrador está en la calle. Y aquí el entrador ha elegido un premio y los jugadores machacados. Sí, sí, sí. Yo no entiendo nada, eh. Yo sé qué esperas a echarlo. Nunca tiene la culpa. Nunca tiene la culpa. Mira, mira, yo… ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mira. ¿A qué esperas a echarlo? Ahí va. ¡Oh! Es que depende de ti, eh. Es que depende de ti, eh. Al presidente. Al presidente. Al presidente. ¿A qué esperas a echarlo? Al presidente. Si es Paco el que le pone un 5. Claro. El entrenador es válido, pero los jugadores no están. Juega tú, Lobo. No están. ¿Qué juega tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que venga él y juegue. Y mejor el equipo. Claro. 70… Por favor. 70 puntos coleccionados por los aspirantes. 45 puntos. No han llegado ni a 50 puntos. Y hemos quedado 5-4, eh. Fíjate, claro. 5-4. A ver, hay que asumir. Hoy no ha sido 5-4. Ha sido 9… O 10-4. Ah, vale, vale. Hoy ha sido 10-4. No lo he visto. Eso es verdad. En el campo. En el campo. No lo he visto. Es lo que os he dicho. Es lo que os he dicho. A los mayores… Aproveis la… Calma. Pedrerol. Sí. Yo le voy a dar un mensaje a la cúpula del cheringuito. Y yo le voy a dar un mensaje a la cúpula del cheringuito. No te ha dado nada. No te ha dado nada. Damián. Pero lo vas a echar. Yo mandaría un mensaje a la cúpula del cheringuito. Fin de ciclo y relevo generacional ya. Para eso estamos. Gracias, Damián. Un beso tu… Perdón, perdón. Ese sería el titular de hoy, estamos de acuerdo. Seguramente sería el titular. Todavía no, para eso estamos. Que puede cambiar la semana que viene. Cuidado, que eso es lo bonito de esto. Se revierte. Yo creo que los aspirantes están ahora en un punto de… Álgido. Cuidados. Juegan mejor. Juegan mejor. Yo estoy con Gorka en que estáis hundidos. Las relaciones de que no podéis remontar. Ha tocado el orgullo. Alex es el equipo de los titulares que hoy no ha podido estar. Sí. Hoy lo he visto… Yo lo he visto hoy desde fuera y de verdad dentro de tanta negatividad me voy a quedar con lo positivo y creo que nos han tocado el orgullo en el campo y nos han tocado el orgullo ahora mismo con el jurado. Así que creo que lo que ha pasado hoy no va a volver a pasar. Y que al juego vamos a ganar. Lo tengo claro. Eso es. Vamos con mensajes ahora. Dicho esto, cuelgo de la voz. Gracias, Paco. Gracias, Lobo. Gracias, Damián. Un abrazo fuerte a los tres, ¿vale? Gracias. Buenas noches. Gracias. De nada. En los últimos mensajes hacía alusión a esa mentalidad que con esa poco vais a hacer. Decía que es el momento de hacer piña de unirse, no solo el momento de estar divididos. También hay que decir que la gran sensación de hoy ha sido Roncero sin duda. EMG decía que me parto. Qué bueno entrando al campo en plan final de Champions. Le ha encantado. César también hablaba de lo elegante que se pone Roncero para ir a jugar. Hombre, parecía para los trozos. Con esas gajas. Ha encantado. Y que álbum, por ejemplo, también que Roncero de entrenador lo mejor que vamos a ver este año. Bueno. Hay que decir, ¿vale? Que Chiringuito Negriera ha sido teneintopi durante toda la noche. Muchos, muchos mensajes. Hablaban sobre qué daña la imagen, no solo del Barça, también de nuestro fútbol. Ojo con el Mundial de España, que también queda manchado. Y sobre el registro. Bueno, pues quedaban muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué han tardado siete meses en hacer algún registro? Y muchos mensajes en ese sentido. Venga, Diario Bás abre con... Y ahora... Coecho. Y ahora Coecho marca... El Barça imputado por Coecho. Sport, Lewandowski al rescate. En el Barça Sevilla. Madre mía. Madre mía. Al rescate de Asilo. Madre mía. Al rescate de Asilo. Al rescate de Asilo. Madre mía. Modo deportivo. Reacción. Reacción, reacción, sí que sí. Superdeporte. El Levante es parte de mi vida. Lo dice Calleja. Estadio deportivo de Sevilla. Asán, sí tiene gol. Con el empate a uno del Metis. Gorka. Está por ahí Gorka, ¿no? Gorka, adelante. Desde ahí. Es la portada de hoy con la frase de Amián. También lo ha apoyado Josep. Fin de ciclo. Toca revolución. Después del debacle del equipo de titulares en la Liga de Medios. Bueno, pues esa es la portada de hoy. Mañana seguimos en directo desde las nueve de la mañana. Ya lo sabía. ¿Has hecho tú la portada, Gorka? ¿Cómo no? ¿Has hecho tú la portada? Porque pones Toca revolución, pero sin embargo dices que no hay que... No, no, no. Has hecho tú la portada. ¡Oh! Me empadra mucho con el discurso que has pedido. ¡Oh! Sería, vamos a creer en los veteranos contra los aspirantes, pero tocar revolución no me pega nada con el discurso. Yo no tengo ese poder como para hacer la portada. No pasa nada, Gorka. ¡Bien, Gorka, bien! Hay que hacer conjura. A las nueve empezamos, nueve de la mañana. A las nueve de la mañana en directo con Iñaki Cano en Twitch y a partir de las doce menos cuarto con Alex Silvestre también en Twitch. Así que todos muy atentos. Vale, que vaya bien mañana, ¿eh? Irá perfecto. Irá bien, ¿eh? Mejor que el partido. No hables nada. ¡Vamos ya! ¡No, no! ¡Ah, Gonzalo! ¿Tenemos boxeo cuándo? Tenemos boxeo la madrugada del sábado al domingo a las cuatro y media. La madrugada del sábado al domingo a las cuatro y media. La pelea de Canelo Álvarez contra Germel Charlo. Hemos traído boxeadores profesionales. A Luciano Cuello, que se enfrentó contra Canelo en 2010. A Ángel Moreno Golden Boy, campeón de Europa de boxeo. A Cristian El Chico Ledesma, boxeador profesional. Así que a las cuatro y media, la madrugada del sábado al domingo, hora española. 19.30, hora mexicana. También para nuestros hermanos mexicanos que nos siguen muchísimo. La pelea en directo de Canelo Álvarez contra Germel Charlo en Twitch y Facebook del Chiringuito. Ahí la damos. Venga. ¿Tú haces boxeo, Gonzalo? Sí, sí, sí. Entrenó cada día. Tengo alguna pelea pendiente con alguno que está en plató, por ahí. ¿Tú, Nico, también haces boxeo? Yo ahora mismo no hago, pero con Gonzalo me peleo cuando quiera. ¡Oh! 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 Hay una persona de plató. ¡Oh! 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 Nos pegábamos. Nos pegábamos. Me dio la manoиз, Josep. T跟 tu Facebook y Tweets. Aquí, aquí. Aquí. Julio están de motivación, eh Julio. Bueno pero… El 130 cada… Mbappé… Mbappé, estaré mbappé llegando ya, ¿eh? No vamos. Gracias por estar ahí y todos los amigos que habéis venido, ¿vale? Vamos. Hola a todos, bienvenidos Al diario del fútbol El Barca ha sido sacudido por la imputación del delito de cohecho por el caso Negreira y el pago de 7.5 millones de euros al ex vicepresidente del CTA por casi dos décadas El titular del juzgado a distrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha determinado que existe una conducta delictiva por el pago a Negreira, que se hizo en atención al cargo que desempeñaba, comparando que se aprovechó del ejercicio de su cargo de funcionario para solicitar la dadiva o presente. Desde la entidad Blaugrana mantienen la tranquilidad con respecto al caso y confían en que terminará resolviéndose de manera positiva porque en ningún momento pagaron para ser beneficiados por el colegiado arbitral En la temporada 2023-2024 apenas acaba de comenzar pero el Real Madrid ya tiene la vista puesta en el próximo curso. Los blancos prometen ser protagonistas en el próximo mercado de verano y no por el culebrón Mbappé, sino por el banquillo. El pasado mes de julio, Ednaldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, aseguró que Carlo Ancelotti será el seleccionador de Brasil de la Copa América 2024 y es que recordemos que el italiano acaba su contrato en Madrid en junio de 2024. Es Raúl, mito del club y actual entrenador del Castilla, uno de los favoritos para hacerse cargo del primer equipo, mientras que en la agenda del presidente Florentino Pérez aparece el nombre de Xavi Alonso, quien ya pasó por las categorías inferiores del Real Madrid y está haciendo un gran trabajo en el Bayern Leverkusen. No obstante, según apuntan nuestros compañeros de 90 minutos en Inglaterra, a estos dos nombres habría que sumarle uno, Roberto de Servi. El italiano llegó en 2022 al Brighton y parece que el Madrid no es el único equipo interesado en sus servicios. Hola a todos, bienvenidos a Sitio Futbolero. El Atlético de Madrid sufrió y sudó para sacar los tres puntos en el Sadar. Los navarros apretaron en busca del empate, pero cuando lo lograron se le anularon de una jugada polémica. En el tramo final del duelo se subieron las revoluciones y acabaron expulsados Arrasate, Morata y el Chemi Ávila. A los 20 minutos el Atlético se adelantó en el marcador tras un centro de Samuel Lino que no remató Morata en el primer palo, pero que sí lo hizo Griezmann, quien mandó el balón al fondo de la red. Budimir pudo empatar tras robarle el balón a pero se dio atrás un pase y hizo el gol. Después lograron el empate en el marcador con un gol de David García, pero este fue anulado por una falta previa a Imar Oroz, muy protestado por los jugadores de los Asuna. Incluso el técnico Arrasate fue expulsado por sus protestas. A nueve minutos del final, el Atlético de Madrid anotó el tanto de la sentencia por un gol de Jerry Kelme tras la asistencia de Samuel Lino en los últimos minutos que se calentó el duelo y Morata y Chemi Ávila fueron expulsados. Durante el último año han surgido alegaciones sobre pagos indebidos realizados por el club azulgrana hacia Negreira, lo que ha llevado a su imputación por presunto cohecho. Estos pagos, objeto de investigación, estarían vinculados a los posibles beneficios injustos otorgados al empresario, planteando seguir interrogantes sobre la ética en la práctica financiera y su posible influencia en decisiones clave del club, sacudiendo los cimientos de la integridad deportiva y generando una sombra sobre el entorno futbolístico. El delito de cohecho, según el Código Penal consiste en la obtención de un beneficio injusto o indebido a través de sobornos, dadivas o cualquier otro acto corrupto que influya en la toma de decisiones o acciones de una persona u organización. Esto fue todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo de Sitio Futbolero.